Capítulo 61 La luna, con sus haces blancos como perlas, junto con las antorchas y sus destellos anaranjados, iluminaban tenuemente el pasillo. Draco Malfoy, que hacía guardia al lado de la puerta de la sala de menesteres por órdenes de la profesora Umbridge, se tensó cuando escuchó que algo se movía de dentro de la destruida habitación. Con varita en mano, y listo para atrapar a cualquiera que estuviera merodeado abrió la puerta, no había nadie, todo estaba exactamente igual que como lo habían dejado pero de nuevo algo se escuchó, nuevo sonido, como si alguien arrastrara un pesado ladrillo por el suelo de piedra, retumbó por toda la habitación, Draco abrió grande los ojos, un segundo, un tercer y cuarto sonido, todos idénticos, se escucharon haciendo que se pusieran más nervioso. Con un lumos, iluminó el origine del sonido. Los ladrillos de piedra, blancos y completamente destruidos, lentamente se comenzaban a volver a unir, los ladrillos que, o ya estaban nuevamente armados, o estaban intactos, lentamente se fueron acercando hacia la destruida pared. Con pereza y cuidado, estos bloques de piedra, como si fueran atraídos por un imán se fueron colocando lentamente en su lugar, ¿con qué era esto lo que hacía que no me dejara dormir? Comentó una voz detrás de Draco. Este con un rápido movimiento lo apuntó con la luz de su varita. No me apuntes con eso, me deslumbras. Dijo Harry con molestia tapando los haces de luz con la mano Draco exhaló tranquilo y volvió a apuntar a la pared que se seguía reconstruyendo, Harry con un paso silencioso camino hasta donde estaba el slittering y se puso a su lado, no deberías estar aquí Potter, dijo Malfoy tranquilizándose. La profesora Umbridge está buscando una sola razón para expulsarte del colegio, no le des más recursos, ya lo sé, contestó Harry serio, pero necesitaba comprobar algo, ¿te referís a esto? Preguntó Draco con algo de duda, exactamente. Hawats, es un organismo viviente, contestó Harry mirando fijamente la escena mientras que Draco que lo miraba con incredulidad. Puedo sentir la magia, Draco, hija Hawats, desde que llegué me pareció el lugar más fantástico que conozco, el colegio entero, aunque no lo creas, está vivo, tiene una conciencia, tiene vida, tiene magia, magia se mueve por las paredes, por el ambiente, Harry agachándose y tocó con la yema de sus dedos uno de los gruesos ladrillos de la pared que estaban en el suelo moviéndose, por las cañerías, por todos lados. Su magia se adapta y moldea según las necesidades de los alumnos y los profesores, cuando estaba en primero, la magia del castillo hacía y hace todavía que mis sentidos no funcionaran correctamente. Pero en cuarto logré ver con más detalle lo fantástico de este lugar. Comentó Harry mirando a Draco con una gran sonrisa. Una vez, Filch me agarró ensuciando los pasillos después de una práctica y me llevó hasta su oficina, para liberarme, Sir Nicholas, convenció a Peeves, para que tirara un armario evanescente en el piso de arriba, nadie fue a reparar el daño que se había generado en el piso, sin embargo, al poco tiempo estaba como si no le hubiera pasado nada. Draco miró a Harry como si estuviera completamente demente, necesitaba ver la sala de menesteres, dijo Harry dando un par de pasos hasta la puerta. Draco estaba por evitarlo, pero se detuvo. Sabía que era el castillo el que no me dejaba dormir esta noche. Como suponía, Hawat se autorepara, agregó Harry retirándose y volviendo a caminar en dirección a la torre de Gryffindor. Draco lo siguió con la vista hasta que desapareció de su rango de visión. Harry Potter era alguien muy raro a pesar de su nuevo descubrimiento, Harry, no logró dormir el resto de la noche, su mente repetía una y otra vez todo lo que había ocurrido en la oficina del director, había algo que todavía no terminaba de cerrar en su cabeza y era porque Albus Dumbledore había tomado total responsabilidad y lo había salvado de todo castigo, a él y a todos los demás, estaba seguro que el anciano, no era tonto, y tenía seguramente un plan armado, algo estaba pasando y era. Parcialmente ignorante de esto, algo que tenía que ver con el noveno piso del Ministerio de Magia, con el Departamento de Misterios, algo lo suficientemente importante como para que Artur Wiesli diera su vida por protegerlo por orden del Ministerio de MAGI a Dolores Jane Umbridge, suma inquisidora, sustituye a Albus Dumbledore como director del Colegio Hawats de Magia y Hechicería. Esta orden se ajusta al decreto de enseñanza en grados 28 firmado, Cornelius Ouswald Fudge ministro de Magia tal y como. Pensaba, luego de leer el nuevo dictamen que había decretado Fay, las preguntas acerca de lo que había pasado en la oficina de director la noche anterior no se hicieron esperar. Extrañamente, para Harry, los alumnos con los que se cruzaba y le preguntaban los hechos, tenían, casi todos, una versión extremadamente precisa de lo que había pasado, de cómo Albus Dumbledore, se había enfrentado a dos arouras experimentados, al ministro de magia y a la profesora Umbridge y los había derrotado a todos juntos, una historia, en donde Harry y Marietta eran los únicos testigos. Y como Marietta estaba en la enfermería, él era el único que podía responder a los rumores, te puedo hacer una pregunta. Preguntó Dapne mientras caminaba con Harry luego de haber terminado la última clase de la mañana, ¿cuál? Dijo Harry, si te expulsaban y todo tu plan de sobornar al ministro de magia fallara que pensabas hacer. Preguntó Dapne nuevamente, bueno, como sabrás mi amada Dapne, comenzó Harry con una sonrisa divertida mirando a su novia. Soy el jefe de una noble y ancestral familia y como tal tengo beneficios. Tener una novia sangre pura, comentó divertido, hace que me interese un poquito por algunas normas y leyes que involucran mi estatus y a riesgo de soñar arrogante, soy intocable. No puedo ir a Azkaban a menos que cometa un delito agravado como matar o utilizar alguna de las imperdonables en una persona, aunque me expulsen antes de terminar mis timos, no pueden destruir mi varita y ni sellar mi magia, entre otras cosas, Dapne lo miró con una ceja levanta. Vamos Dap, no me mires así, sabes que si me expulsaran, bueno podría pasar más tiempo con mi padrino, tendría tiempo para dedicarme a saber que está tramando Voldemort. No necesito dinero, tengo lo suficiente para vivir cómodamente sin trabajar, Dapne que, aunque no estaba de acuerdo totalmente con el plan de Harry, bueno nunca lo estuvo, estaba a punto de decir algo sobre ser demasiado altruista, pero un par de gritos los detuvieron en seco, Harry, Dapne. Gritó George, corriendo junto con Fred hacia donde estaban, los estábamos buscando, dijo Fred fatigado, tienen que ir al gran comedor ahora, ¿qué? ¿Por qué? Preguntó Dapne con cierto nerviosismo, la fase 1 de nuestro plan está a punto de comenzar, vayan al gran comedor, y así los profesores sabrán que no tuvieron nada que ver. Exclamó George con rapidez, fase 1. Preguntó Harry levantando una ceja, exacto fase 1, afirmó George. Decidimos que ya no nos importa que nos expulsen, antes hacíamos bromas, pero teníamos un límite, nunca desatábamos el caos absoluto. Nos iríamos nosotros mismo ahora, pero ¿cómo no está Dumbledore? Bueno queríamos darle la bienvenida a nuestra querida nueva directora Dapne estaba por decir algo, pero Fred habló antes, no Lady Potter, no digas nada, ahora idé al gran comedor, que ya lo veréis, dijo empujándolos a ambos por la espalda y apurándolos, los gemelos se dieron la vuelta y salieron corriendo. Dapne y Harry se miraron un momento y comenzaron a caminar a paso rápido. Ambos, se encaminaron hasta las puertas del gran comedor, pero cuando Harry apenas había visto el techo de aquel día, por el que se deslizaban unas nubes blancas, alguien le dio unos golpecitos en el hombro, Harry se giró y vio a Filch, que lo miraba fijamente, la directora quiere verte, Potter. Dijo el hombre con una sarcástica sonrisa Harry miró a Dapne que parecía extremadamente preocupada, y luego encogiendo los hombros y susurrándole que le esperara sentada, siguió a Filch por el vestíbulo, contra la marea de estudiantes que iban hacia el gran comedor Filch parecía de un buen humor, extremadamente poco habitual en él, tarareaba con la boca cerrada mientras subían por la escalera de mármol, ustedes, pequeñas bestias inmundas, si fuera por mí, los hubiera azotado hasta dejarles. En carne viva, ¿verdad que no? A nadie se le habría ocurrido lanzar discos voladores con colmillos por los pasillos si yo hubiera podido colgarlos por los tobillos en mi oficina, ¿verdad que no? Pero cuando entre en vigor el decreto de enseñanza en grados 29, Potter, voy a poder hacer todas esas cosas. Y la nueva directora le pidió al ministro una orden para expulsar a Pibs. Sí, ya lo creo, las cosas van a ser muy diferentes con ella al mando, disculpe, celador, pero yo soy un prefecto, dijo Harry suavemente a Filch mientras subían las escaleras, mi trabajo es evitar que esas cosas pasen, y que estuviste haciendo durante todo este tiempo. Preguntó Filch con disgusto, son mis primeros meses como prefecto, estoy en quinto, contestó Harry con un ligero sarcasmo. Filch lo miró enojado y sonriendo con malicia a Harry, dio tres golpes en la puerta de la oficina de la profesora Umbridge para luego abrirla. Le traigo a Potter, señora la oficina de Umbridge es por decirlo en pocas palabras, un perfecto color rosa, sobre rosa y más rosa. Por todos lados reinaba el mismo color a excepción del escritorio de madera que era marrón. En las paredes, bajo el papel tapiz rosado con flores, había cientos de platos de té redondos con imágenes de gatos maullando, durmiendo o mirando fijamente a todo aquel que entraba. En la mesa, delante de todo, un gran bloque de madera que decía, en letras doradas, directora la profesora Umbridge estaba sentada detrás de la mesa, muy ocupada escribiendo en un trozo de pergamino rosa, pero levantó la cabeza y mostró una amplia sonrisa al verlos entrar, gracias, a Argas. Dijo con dulzura, de nada, señora, de nada. Contestó Filch que se inclinó lo más que pudo y salió hacia atrás, siéntate. Dijo Umbridge de manera cortante señalando una silla Harry se sentó y la profesora siguió escribiendo. Harry miró los feos gatitos que retozaban en los platos que la profesora Umbridge tenía colgados en la pared y esperó a que dijera algo, bueno, dijo la profesora mientras bajaba la pluma encima de la mesa. Parecía un sapo a punto de engullir una mosca especialmente sabrosa. ¿Hace cuánto que se conocen, perdón? Preguntó Harry sin entender, con gre en grasa ¿Hace cuándo que se conocen? Volvió a preguntar Umbridge con una gigantesca sonrisa Harry miró fijamente a la profesora y dudo en responder, desde, desde que tenemos once, se conocieron en el expreso de Hawats, sí, y hace cuánto que están de novios, casi tres años, oh, eso es mucho tiempo para dos jovencitos, exclamó Umbridge, nunca pensaron en ver a otras personas, no, contestó Harry de forma tajante, ya veo, ya veo, dijo Umbridge con una sonrisa. ¿Qué te apetece beber? Preguntó Umbridge haciendo aparecer una taza de té. ¿Té? ¿Café? Nada, gracias. Contestó Harry, quiero que tomes algo conmigo, insistió la profesora con una voz peligrosamente dulce, no me gustaría hacer que tu linda noviecita viniera a tomar el té conmigo, agregó con una gigante sonrisa, los ojos de Harry se entrecerraron ligeramente con odio. Elige, té. Dijo Harry de forma cortante la profesora Umbridge se levantó, se colocó de espaldas a Harry, él aprovechó a sacar su varita del portavarita y sostenerla mientras la escondía bajo su manga, y con mucha parsimonia, añadió leche a la taza. Entonces pasó junto a la mesa, con la taza en la mano, sonriendo con de forma siniestra, toma, dijo, y le dio la taza para luego volver a sentarse tras su escritorio mirándolo fijamente. Bébelo antes de que se enfríe, Harry levantó la taza y se la llevó a los labios, al mismo tiempo movió la varita e hizo desaparecer el contenido, hizo como si tomara, su cuello se movía y trataba de hacerlo lo más realista posible. Bajó la taza y Umbridge con una sonrisa y un extraño y peligroso brillo en sus enormes y redondos ojos azules, volvió a hablar, muy bien, Potter. Me pareció oportuno mantener una breve charla juntos después de los lamentables sucesos ocurridos anoche Harry no dijo nada. Umbridge entrelazando los dedos sobre la mesa y mirando a Harry fijamente continuó, donde está Albus Dumbledore, no tengo ni idea. Respondió Harry sin vacilar, dejémonos de juegos infantiles, Potter. Sé perfectamente que sabes dónde fue. Ambos, estaban en todo este asunto desde el principio. Piensa en tus intereses, Potter, dijo Umbridge de forma dulce, no entiendo, Potter, 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 repitió Umbridge negando con la cabeza para luego mirarlo fijamente. Tu novia es muy hermosa, su cabello, largo, dorado con ese flequillo de costado sostenido por esa horquilla de oro con forma de flor es ciertamente hermoso, la mirada de Umbridge se ensombreció. Su rostro es tan hermoso y dulce, siempre sonrojada y feliz cuando están juntos, las mejillas de Umbridge se sonrojaron con perversidad mientras miraba a Harry que tenía los ojos bien abiertos. Sería una lástima que a una muchachita tan hermosa le pasara algo, el labio inferior de Harry tembló ligeramente, te lo voy a volver a repetir Potter, ¿dónde está Albus Dumbledore, no sé dónde está, está bien, aceptó la profesora Umbridge cambiando rápidamente su expresión. En ese caso, hazme el favor de decirme dónde está Sirius Black. Estoy seguro que al ser tu padrino debía estar muy interesado en comunicarse contigo, no sé dónde está. Ambos se miraron fijamente, ninguno apartó la mirada. Umbridge se levantó, muy bien, Potter, esta vez voy a confiar en tu palabra, pero te lo advierto, el ministerio me respalda. Todos los canales de comunicación de entrada y salida del colegio están vigilados. Hay un regulador de la red Flu que vigila todas las chimeneas de Hawats, excepto la mía, por supuesto. Mi brigada inquisitorial abre y lee todo el correo que entra y Seildes Castillo. Y el señor Filch vigila todos los pasadizos secretos de entrada y salida del castillo. Si encuentro la más mínima prueba de que, pum, el suelo del despacho tembló. La profesora Umbridge se desplazó hacia un lado y se sujetó a la mesa, impresionada, ¿qué fue eso? Vuelve al comedor, Potter. Gritó la profesora Umbridge levantando la varita y saliendo muy deprisa de la oficina. Harry suspiró un momento y miró la mesa donde Umbridge había preparado el té, Veritaserum, decía un frasquito Harry salió de la oficina y no le costó mucho averiguar lo que estaba pasando. Un piso más abajo reinaba un caos absoluto. Alguien y Harry tenía una idea bastante aproximada de quién se trataba, había hecho explotar lo que parecía un enorme cajón de fuegos artificiales encantados por los pasillos revoloteaban dragones compuestos de chispas verdes y doradas que despedían fogonazos y producían potentes explosiones, una especie de cosas que giraban en el techo de color rosa de un metro y medio de diámetro pasaban zumbando como platillos voladores, cohetes con largas colas de brillantes estrellas plateadas rebotaban. Contra las paredes, las bengalas escribían insultos en el aire, los petardos explotaban como minas allá donde Harry miraba, y en lugar de consumirse y apagarse poco a poco, esos milagros pirotécnicos parecían adquirir cada vez más fuerza y energía. Harry pasó por entre unos petrificados filch y un bridge que miraban anonadados el completo caos que era el gran comedor. Harry caminó con paso lento en donde estaba sentada Daphne que miraba hacia todos lados y luna que observaba con un brillo especial en los ojos. Un rayo rojo cruzó su cabeza y que impactó contra uno de los cohetes. El cohete explotó con tanta fuerza que el sonido retumbó por todo el gran comedor. Harry, sonriéndole a Daphne, se sentó a su lado y tomando un poco de comida intentó almorzar, impresionante, admitió Harry a Daphne y luna. Verdaderamente impresionante, te dije que invertir en ellos era una buena idea. El Dr. Phil Abastar va a tener que cerrar su negocio, seguro, está bien. Gritó Daphne a Harry cuando el ruido se hizo aún mayor y prácticamente no se escuchaba nada. Tenías razón, el resultado de todo ese caos fue que la profesora Umbridge, se pasó la primera tarde como directora corriendo por todo el colegio y acudiendo a los llamados constantes de los profesores de las distintas materias. Cuando ambos, Daphne y Harry, salieron de la última clase vieron con inmensa satisfacción, sobre todo la slithering después de enterarse lo que había pasado en la oficina de la nueva directora, que la profesora Umbridge, completamente despeinada y cubierta de hollín, salía tambaleándose y sudorosa del aula del profesor Flitwick, muchas gracias, profesora. Decía el profesor Flitwick con su aguda vocecita. Me habría librado yo mismo de las bengalas, por supuesto, pero no estaba seguro de si tenía autoridad para hacerlo Harry Paso el resto de la tarde con una gran sonrisa de satisfacción hasta el momento cuando se fue a dormir, o eso hubiese querido, si los fuegos artificiales de los gemelos no hubieran seguido sonando y explotando hasta bien pasada la madrugada Harry inhaló y exhaló. Con lentitud y miró fijamente al profesor Snape que lo miraba de igual forma mientras caminaba por la habitación hasta donde él estaba sentado. Intentando controlar sus emociones y su mente Harry habló, no se va a quitar las memorias como hace siempre. Preguntó Harry, no, evidentemente esto no está funcionando, vamos a intentar otra cosa, dijo el profesor Snape. Harry estaba por decir algo, pero Snape habló antes. Antes de que preguntes qué voy a hacerte lo voy a contestar, voy a forzar a tu mente a defenderse y para eso necesito que mis memorias estén completas, ya que tu conciencia no puede luchar, vamos a obligar a tu subconsciente a obligar resistir mi invasión. Harry lo miró con algo de duda y vio cómo Snape lo apuntaba con la varita, uno, dos, le jeremens, el profesor Snape, vestido con su túnica negra apareció en un parque. Un columpio se movía chirriando al son del viento, adelante una caja de arena en donde un pequeño vestido con ropas holgadas jugaba junto a dos pequeñas. En el fondo y delineando el anaranjado horizonte de una tarde de primavera grandes árboles con copas redondeadas a viras caminó un par de pasos y se colocó delante de los pequeños abriendo bien grande los ojos al ver la escena. Un pequeño Harry moldeaba con arena una pequeña pirámide de perfectos cuatro lados, a su lado, los que supuestamente eran dos pequeñas, vio dos muñecas una con el pelo negro y la otra con el cabello marrón, ambas rizadas, ambas con el mismo vestido. El viento siguió moviendo el columpio, el rechinido siguió rompiendo el silencio, ah, ahí llegó mi mamá. Dijo una de las muñecas, nos tenemos que ir. Adiós. Dijo la otra ambas se pararon y con movimientos poco articulados, corrieron hasta una mujer joven con el pelo cabello negro y vestida con un vestido blanco. Saviras la miró un momento a la mujer y luego su vista volvió a Harry, se había quedado completamente estático con arena en las manos. Un leve movimiento en sus labios y continuó con su trabajo. El tiempo pasó, el sol comenzó, con lentitud, a esconderse, las farolas que estaban a sus alrededores se encendieron. Cuando el pequeño Harry terminó su pirámide se paró y miró un momento a Saviras. Las miradas de ambos chocaron, el profesor de pociones se sorprendió cuando vio que los ojos del niño, eran fríos, estaban vacíos, carecían completamente de emociones soledad y desesperación, la pirámide que estaba haciendo el pequeño comenzó a derrumbarse, el columpio dejó de moverse. Harry dejó de mirar a Saviras y agachándose nuevamente, comenzó a armar otra vez la estructura. Comenzó a armar nuevamente su mente un grito agudo y lastimero rompió el silencio y la imagen en donde estaba Saviras cambió completamente. Ahora estaba en la residencia de los Dusley. Snape vio a Vernon levantar algo que brillaba con un rojo intenso, con violencia el Vernon Dusley golpeó al suelo y nuevamente un grito retumbó en el lugar. Snape caminó rápidamente y vio a Harry, un Harry de poco más de diez años, tirado en el suelo. Vernon lo estaba golpeando con un palo de hierro al rojo vivo que servía para revolver la leña de la chimenea. Harry no lloraba, no había expresión en su mirada, solo respiraba agitadamente tratando de soportar la tortura. Snape se sentía enfermo, tenía ganas de vomitar. Toda la imagen se detuvo. Llevándose una mano hasta la cara miró a Harry un momento, este, moviendo los ojos le devolvió la mirada. Todo se volvió negro. El vacío reinó, nadie me entiende. Dijo la voz de Harry rompiendo el silencio del vacío en el que estaba el profesor Snape, ninguna persona puede entender a los otros realmente, solo está la ilusión de que si lo hacemos. Pero nosotros lo intentamos, siempre. Dijo la voz de Luna contestándole a Harry, nosotros nos entendemos. Preguntó Harry, sí, afirmó Dapne con una voz dulce. Nos amamos, no necesitamos palabras para decir lo que sentimos, solo con nuestra presencia podemos darnos confort, solo necesitamos estar juntos para estar en paz, que es la magia señor Potter. Preguntó Minerva, todo. Contestó Harry entonces hubo silencio. Snape miró hacia todos lados y lo único que vio fue oscuridad. Pero en medio de la oscuridad, en medio del silencio, un contrafagot sonó, con una serie de sonidos graves, para dar pie a flautas clarinetes y triángulos. La mitad del cuarto movimiento de la novena sinfonía de Beethoven sonó. Una luz verde apareció a un costado no muy lejos de donde él estaba, brillante como una estrella y redonda como un snitch a medida que la música sonaba se comenzó a mover y entonces un tenor, acompañando la melodía, se escuchó Fro, Huiseines a Anam Fliegen, alegres como vuelan sus soles, Durch desimmelspracht-Hempland, a través de la espléndida bóveda celeste, el profesor Snape miró hacia todos lados tratando de buscar el origen de la voz, pero no encontró nada. Simplemente estaba. La esfera verde comenzó a moverse y círculos se comenzaron a dibujar dejándolo a él en el centro. La música no paró Laufet, Bruder, Urban, Corred, hermanos, seguid vuestra ruta, Freudig, we are in hell to some sigan, alegres, como el héroe hacia la victoria. Laufet, Bruder, Urban, Corred, hermanos, seguid vuestra ruta, Freudig, we are in hell to some sigan, alegres, como el héroe hacia la victoria. Freudig, we are in hell to some sigan, alegres, como el héroe hacia la victoria. Los instrumentos de cuerdas comenzaron a sonar y acompañando a los iniciales también comenzaron a ser escuchados, con virtuosos movimientos rítmicos, graves, agudos, todos conformando la perfecta obra del músico alemán. El sonido de los violines se hizo más duro y lento. Snape miró hacia arriba abriendo grande los ojos y la boca al ver dos planetas tierras, redondas, hermosas y frágiles, exactamente igual. Ambas se fueron acercando, la música casi seso, las violas sonaron y ambas tierras, al sonido de un coro de ángeles, impactaron Freude, Chonergo Terfunken, Alegría, Bella Chispa Divina, Tochtereius Elysium, Hija del Eliseo. El impacto de ambos planetas hizo que el cuerpo de Snape saliera despedido hacia atrás por la fuerza de choque la onda expansiva que había formado. Snape ante la fuerte presión quedó tirado en el suelo en medio de la nada tratándose de sujetar de cualquier cosa, levantando la cabeza vio hacia arriba y los vio. Ambos planteas impactando y en el lugar de choque un destello verde, debajo, el símbolo que Harry había hecho aparecer hacía tiempo atrás, el mismo símbolo que aparecía cuando se concentraba y usaba su verdadero poder. El símbolo de la conjunción de las esferas. El coro nunca seso y Snape completamente hipnotizado solo vio el espectáculo Wir betreten feuer trunken, penetramos ardientes de embriaguez, im lische, en tu santuario. Denzauber binden huidar, tus encantos atan los lazos, was die emoud strenggeteilt emoticono cara triste que la rígida moda rompiera emoticono cara guiñando alemenschenuerdan bruder, y todos los hombres serán hermanos, wouda insamfterflugelbeilt, bajo tus alas bienhechoras. Denzauber binden huidar, tus encantos atan los lazos, was die emoud strenggeteilt emoticono cara triste que la rígida moda rompiera emoticono cara guiñando alemenschenuerdan bruder, y todos los hombres serán hermanos, wouda insamfterflugelbeilt, bajo tus alas bienhechoras. La música seso, la presión y la onda de choque también, ambas tierras se habían fusionado en una sola, varios mundos, aparecieron, uno al lado del otro, todos formando una hilera perfectamente horizontal. Harry le había mostrado, de forma inconsciente, el inicio de todo, el inicio del mundo, de la realidad, del tiempo y del espacio. El inicio de las posibilidades, el inicio del todo el profesor Snape volvió al mundo real y dando un par de pasos hacia atrás se agarró de su escritorio, al igual que Harry, jadeaba con fuerza y el sudor corría por sus rostros. Snape, con sus profundos ojos negros, miró fijamente la cabeza a Harry que miraba hacia abajo, ¿qué eres? Preguntó Snape con un susurro Harry con una expresión ligeramente angustiante miró los ojos de Snape que lo miraban fijamente, y con un destelló en sus orbs verdes, y sin quererlo invadió la mente de su profesor Harry apareció de pie en medio del gran comedor, pero las cuatro mesas de las casas habían desaparecido, y en su lugar había más de un centenar de mesitas, orientadas hacia el mismo sitio, y en cada una de ellas, sentado con la cabeza gacha, había un estudiante que escribía en un rollo de pergamino. El rasqueteo de las plumas invadía el silencio del gran comedor, el sol entraba con fuerza por las altas ventanas y caía sobre las cabezas de todos los que estaban ahí. Harry miró a su alrededor todo era gris, como si estuviera viendo una película quemada detrás de Harry, sentado en una mesa. Un adolescente Snape, pálido y serio, pero su alrededor era perfectamente claro y repleto de colores. Con su cabello lacio y asiento, caía sobre la mesa, y mientras escribía, tenía su nariz pegada al trozo de pergamino. Harry se colocó detrás de Snape y leyó el título de la hoja de lo que parecía ser un examen, defensa contra las artes oscuras. Timo Harry estaba en un recuerdo del profesor Snape y como tal había lugares que no estaban bien definidos excepto el mismo. Harry volvió a mirar hacia todos lados y caminando los encontró con colores ligeramente apagados, James Potter, como él, con el mismo pelo, un rostro parecido a excepción de la nariz que era más larga y los ojos que eran marrones. No podía negar que era su hijo. Harry lo vio con atención se sentía extraño, no sabía cómo reaccionar o cómo sentirse y James dio un gran bostezo y se pasó la mano por el pelo, despeinándose aún más. Entonces, tras dar un vistazo hacia donde estaba el profesor Flitwick, giró la cabeza y sonrió a un muchacho que estaba sentado cuatro mesas atrás. Harry volvió vio impresionado a Sirius haciéndole a James una señal de aprobación con el pulgar. Sirius estaba cómodamente sentado y se mecía sobre las patas traseras de la silla. Era extremadamente atractivo, el oscuro cabello letaba los ojos con una elegante naturalidad, y una chica que estaba sentada detrás de él lo miraba expectante, aunque Sirius no parecía haber notado este detalle. Dos asientos más atrás de la chica estaba Rimas Lupin. Estaba pálido y muy concentrado en el examen, mientras releía sus respuestas, se rascaba la barbilla con el extremo de la pluma, con el entrecejo ligeramente fruncido no tardó mucho tiempo. Harry también vio a cola gusano, menudo, con cabello castaño claro y nariz puntiaguda, parecía nervioso, se mordía las uñas, tenía la vista fija en la hija de pergamino y no paraba de mover los pies. De vez en cuando, miraba con ansiedad la hoja del examen de su vecino, dejen todos las plumas, por favor. Dijo el profesor Flitwick. Por favor, quédense sentados en sus lugares mientras yo recojo las hojas. Accio, más de un centenar de rollos de pergamino salieron volando por los aires, se lanzaron hacia los extendidos brazos del profesor Flitwick y lo hicieron caer hacia atrás. Varios estudiantes rieron. Un par de los alumnos de las primeras mesas se levantaron, sujetaron al profesor por los codos y lo ayudaron a levantarse, gracias, gracias, dijo jadeando. Muy bien, ya pueden irse todos, Harry miró a su padre, que se había puesto de pie, había guardado su pluma y su hoja de preguntas en la mochila y se la había colgado del hombro, y estaba que Sirius se le acercara. Harry miró alrededor y vio a Snape no lejos de donde estaba, iba entre las puertas del vestíbulo, y seguía repasando la hoja de preguntas del examen. Caminando ligeramente encorvado y con un andar agitado salió al vestíbulo, al ver que toda la escena se ponía de color gris y comenzaba a dejar de moverse, Harry siguió a su joven profesor. James Potter, junto con Sirius, Rimas y Peter también salieron, solo un grupo de chicas que reía los separaba, te gustó la pregunta número 10, lunático. Preguntó Sirius cuando salieron al vestíbulo, me encantó, respondió Lupin enérgicamente. Enumere cinco características que identifican a un hombre lobo. Una pregunta estupenda, ¿crees que las habrás puesto todas? Preguntó James fingiendo preocupación, creo que sí, repuso Lupin serio. Uno, está sentado en mi silla. Dos, lleva puesta mi ropa. Tres, se llama Rimas Lupin Colagusano fue el único que no río Harry miró a Snape que estaba a su lado, absorto todavía en las preguntas de su examen, pero ese era su recuerdo y si James Potter, Rimas Lupin, Peter Pettigrew y Sirius Black, era perfectamente visible si audible significaba que su profesor de pociones estaba atento a la conversación, si no todo sería gris y balbuceos inentendibles James Potter, y sus amigos comenzaron a caminar con dirección hacia la salida del castillo, hacia la ladera de césped hacia el lago, vio que Snape, todavía absorto en la hoja de preguntas, lo seguía y al parecer no tenía un destino fijo, bueno, el examen fue una idiotez, se escuchó decir a Sirius. Me sorprendería mucho que no me pusieran un extraordinario, a mí también, añadió James, que sacó una snitch dorada del bolsillo, ¿de dónde sacaste eso? La robé, afirmó James sin darle importancia empezando a jugar con la snitch, dejándola volar y luego tomándola rápidamente se detuvieron bajo la sombra del árbol que había a orillas del lago, donde Harry y Dapne, a veces pasaban el tiempo, y se tumbaron en la hierba. Harry miró a Snape que estaba a su lado sentado en la hierba, bajo la sombra de unos matorrales. Seguía repasando la hoja del timo, Harry se sentó a su lado y observó a su padre y sus tres amigos. Había algo que no le gustaba, sus actitudes le incomodaban, algo dentro de él hacía que sintiera, junto con un profundo nudo en el estómago, repulsión ante esos cuatro. Gryffindors Lupin había sacado un libro y se había puesto a leer. Sirius miraba a los estudiantes que paseaban, con un aire altanero y aburrido, pero con elegancia. James seguía jugando con la snitch, y cada vez dejaba que se alejara un poco más. Colagusano lo miraba con la boca abierta. Tras cinco minutos, Harry se preguntó por qué su padre no le decía a Colagusano que se controlara, pero parecía que a James le gustaba que le prestaran absoluta atención. Harry se fijó en que su padre tenía la costumbre de desordenarse el pelo, como siquiera impedir que se ofreciera un aspecto demasiado pulido, y también miraba continuamente a las chicas que se habían sentado a orilla del lago, guarda eso, acabó diciéndole Sirius cuando James atrapó la snitch de un modo magnífico y Colagusano lo vitoreó. Antes de que Colagusano se haga país encima de la emoción Colagusano se ruborizó ligeramente, pero James sonrió, si tanto te molesta, dijo, y guárdola. Snitch en el bolsillo. Harry tuvo la certeza de que Sirius era la única persona por la que James habría dejado de presumir, me aburro, comentó Sirius. Ojalá hubiera luna llena, te aburres. Se extrañó Lupin desde detrás de su libro. Todavía nos queda transformaciones, si te aburrís podés preguntarme la lección. Toma, y le pasó su libro, pero Sirius soltó un resoplido y dijo, no necesito el libro, me lo sé de memoria, esto te animará, Canuto, comentó James en voz baja. Mira quién está ahí, Sirius giró la cabeza y una desagradable sonrisa se le formó en el rostro, no lo hagan, no lo hagan, no lo hagan, se repitió Harry internamente cuando vio a Sirius y James levantarse y caminar hacia ahí. Snape que se había levantado y estaba guardando la hija del timo en su mochila no los vio acercarse. Lupin y Colagusano siguieron sentados, observando todo, todo bien, quejicus. Preguntó James en voz alta. Snape reaccionó tan rápido que dio impresión de que estaba esperando un ataque, soltó su mochila, metió la mano dentro de la túnica y cuando empezó a levantar la varita, James gritó, espelliarmus, la varita de Snape saltó por los aires y cayó con un ruido sordo en la hierba, detrás de él. Sirius se rió. Harry se mordió el labio mirando con decepción a su padre y padrino, impedimenta. Exclamó James nuevamente señalando con su varita Snape, que tropezó y cayó al suelo cuando se lanzaba a tomar su varita Muchos estudiantes se giraron a mirar. Algunos se habían levantado y se acercaban poco a poco. Unos parecían preocupados, otros, divertidos Snape que estaba tirado en el suelo, jadeante, se dio vuelta y vio a James y Sirius que avanzaron hacia él con las varitas levantadas, James giraba de vez en cuando la cabeza para mirar a las chicas que había sentadas al borde del lago, como te fue en el examen, quejicus, me fijé en él, tenía la nariz pegada al pergamino, aseguró Sirius con maldad. Su hija debe estar llena de manchas de grasa, no van a poder leer ni una palabra. Varios estudiantes que estaban mirando rieron, era evidente que Snape no tenía muchos amigos. Col a gusano que se había acercado río con estridencia. Snape, por su parte, intentaba levantarse, pero el embrujo todavía duraba, de modo que forcejeaba como si estuviera atado con cuerdas invisibles. Harry que estaba a un costado, entre Snape y James y Sirius, no dejó de verlos con una profunda decepción y una punzada en el pecho apareció, ya van a ver, dijo Snape mirando a James con un profundo odio, que vamos a ver. Preguntó Sirius con una sonrisa burlona. ¿Qué vas a hacer, quejicus, limpiarte los mocos en nuestra ropa, Snape soltó un torrente de insulto mezcladas con maleficios, pero como su varita había ido a parar a tres metros de él, no pasó nada, lávate esa boca, le espetó James. Fregotegó, inmediatamente empezaron a salir rosadas pompas de jabón de la boca de Snape, la espuma le cubría los labios, le provocaba arcas y hacía que se atragantara, dejadlo en paz, James y Sirius giraron la cabeza. Inmediatamente, James se llevó la mano que tenía libre a la cabeza y se revolvió el cabello era una de las chicas de la orilla del lago. Tenía una poblada mata de cabellos rojos oscuros que le llegaba hasta los hombros, y unos ojos almendrados de un verde asombroso, iguales que los de Harry. Las mejillas de Harry se sonrojaron cuando se dio cuenta quién era, mamá, dijo Harry con un susurro, ¿qué tal, Evans? La saludó James con un tono de voz mucho más agradable, grave y maduro, dejadlo en paz, repitió Lily. Miraba a James sin disimular una profunda antipatía. ¿Qué les hizo, bueno?, respondió James, e hizo como si reflexionara acerca de la pregunta, Harry lo miró con molestia, existe, no sé si me explico, muchos estudiantes que se habían acercado rieron, incluidos Sirius y Colagusano, pero Lupin, que seguía en apariencia concentrado en su libro, no se río, y tampoco Lily, ¿te crees muy gracioso?, afirmó ella con frialdad, pero no eres más que un idiota, sinvergüenza, arrogante, y bravucón, Potter, déjalo en paz, lo voy a dejar en paz si sales conmigo. Evans, replicó James con rapidez. Vamos, salí conmigo y no voy a volver a apuntar a quejicus con mi varita a sus espaldas, el efecto del embrujo paralizante estaba terminando y Snape se arrastró con lentitud hacia su varita, escupiendo espuma de jabón, no voy a salir con voz, aunque tuviera que elegir entre vos y el calamar gigante. Le aseguró Lily, mala suerte, cornamenta, exclamó Sirius con viveza, y se volvió hacia Snape. Demasiado tarde, Snape apuntaba con su varita a James, se produjo un destello de luz, un tajo apareció en la cara de James y la túnica se manchó de sangre. James giró rápidamente sobre sí mismo, hubo otro destello, y Snape quedó colgado por los pies en el aire, la túnica le tapó la cabeza y con otro movimiento de varita a James le quitó los pantalones. Muchos de los curiosos vitorearon a James, Sirius, James y Cola Gusano rieron a carcajadas Lily, cuya expresión de rabia había vacilado un instante, algo que no pasó desapercibido por Harry, como si fuera a sonreír gritó, bajadlo, como quieras. Dijo James, y apuntó hacia arriba con su varita Snape cayó al suelo. Se desenredó rápidamente de la túnica, se colocó los pantalones y rápidamente se puso en pie, con varita en la mano, pero Sirius exclamó, Petrificus Totalus, Snape volvió a caer al suelo, rígido como una tabla, dejadlo en paz. Gritó Lily, que ahora también tenía en su mano su varita. James y Sirius la miraron con cautela, Evans, no me obligues a lanzarte un maleficio. Protestó James con seriedad, deshaz la maldición, y James exhaló un hondo suspiro, se volvió hacia Snape y pronunció la contramaldición, ya está, dijo mientras Snape se ponía trabajosamente en pie. Tuviste suerte de que Evans estuviera aquí, que jicus, no necesito la ayuda de una asquerosa sangre sucia como ella, Lily parpadeó hoy, fríamente, dijo, la próxima vez no me voy a meter donde no me llaman. Y por cierto, añadió, yo que vos me lavaría los calzoncillos, que jicus. Pídele disculpas a Evans. Le gritó James a Snape, apuntándolo amenazadoramente con la varita, no quiero que lo obligues a pedirme disculpas, le gritó Lily a James, eres tan detestable como él, que. Gritó James. Yo jamás te llamaría, eso, siempre estás desordenándote el pelo porque crees que queda bien que parezca que acabas de bajar de la escoba, vas presumiendo por ahí de tu futuro título, te pavoneas y lanzas maleficios a la gente por cualquier tontería. Me sorprende que tu escoba pueda levantarse del suelo, con lo que debe pesar tu enorme cabeza. Me das asco. Exclamó, y dio media vuelta y se fue de ahí a buen paso Sirius balbuceó algo, James también, la imagen comenzó a volverse gris, la mente de Snape lo había encontrado y ahora estaba se estaba resistiendo. La imagen entera se volvió completamente estática y sintiendo una presión en su cabeza la imagen se desvaneció y volvió a aparecer en la oficina de su profesor de pociones, perdón, yo no quise. Dijo Harry con una mirada perdida y triste, mirando a Snape mientras se mordía el labio. Perdón por todo lo que mi padre le hizo, yo no, ya te disculpaste cuando estabas en tercero, Potter, lo interrumpió Snape. Los errores de los muertos no son tu responsabilidad. Nunca fuiste igual que tu padre, nunca te comportaste como un idiota, siempre fuiste, y eres, una persona humilde, lo veo todo tiempo, no te importa de qué casa sea, ayudas a todos por igual, muchos sobre todo los de primero que te ven como un verdadero ejemplo a seguir, Snape sonrió muy imperceptiblemente y sin romper el contacto visual con Harry continuó. No podemos continuar con las clases de oclumancia, tu mente se sostiene por el amor que le tienes a la profesora MC Gonagal, Greengrass y Lovegood. Pero seguí entrenando para poder resistir a los ataques que lancé el señor tenebroso Harry asintió y sin decir nada, camino hasta la puerta. Miró un momento a su profesor con melancolía, él sabía lo que era ser humillado, podía entender por qué él odiaba tanto a su padre, podía entender y darle toda la razón. Él tenía razón, James Potter, era arrogante y había sido un verdadero idiota y un hijo de puta en el pasado, una parte de Harry, mientras caminaba hacia el gran comedor se debatía sobre los sentimientos que tenía por sus padres, ninguno de los era lo que él quería que fueran. Mordiéndose el labio entró al gran comedor y yendo a donde estaba Daphne y Luna. Cuando finalmente llegó, ante la vista de todos, y en completo silencio se sentó y abrazó a Daphne escondiendo su rostro en el cuello y cabellos de la muchacha, ¿pasa algo Harry? Preguntó Daphne preocupada mientras le devolvía el abrazo, nunca dejes que me comporte como un verdadero idiota, susurró Harry con voz melancólica. Daphne se sorprendió y con una sonrisa contestó, está bien, pero hasta ahora, nunca te comportaste como un idiota, capítulo 62. Harry descendió en picada tomando por décima vez la snitch, con un movimiento de su brazo tiró de su escoba hacia sí y presionando sobre las pedaleras de su saeta de fuego como si intentara quedar en posición vertical. Parado sobre ésta, derrapó poniendo la cola al ras del suelo. Con un segundo movimiento hizo un ángulo en u y comenzó a disminuir la velocidad. Angelina, no muy lejos de donde estaba le asintió con la cabeza y dio por terminado su entrenamiento después de ducharse y cambiarse salió de los vestuarios y no muy lejos sentadas y riéndose Daphne y Luna lo esperaban a que terminara su entrenamiento. Acelerando el paso se acercó a Leyas y siendo recibido con una sonrisa por parte de ambas, los tres caminaron con dirección al Lago Negro. Harry se sentó contra uno de los árboles que había sobre la colina que daba al lago, Luna no tardó en sentarse a su lado y Daphne haciendo un movimiento con su mano para abrir a las piernas se sentó entre éstas y apoyó su espalda sobre el pecho de él. Las pequeñas vacaciones de Pascua habían comenzado, bueno, vas a decirnos qué es lo que te pasa últimamente. Preguntó Daphne moviendo las manos hacia atrás y tomándolas de Harry que hizo que cruzara sobre su vientre en un abrazo Harry no dijo nada, pasó algo con el profesor Snape. Preguntó Luna mirando fijamente el lago Harry abrió y cerró ligeramente la boca y comenzó a contarles todo lo que había visto en el recuerdo de Snape, como Sirius y su padre molestaron a Snape, como Lupin, que supuestamente era prefecto no hacía nada. Como el simple alborotadores o bromistas que usaba Minerva se transformaba en un, verdaderos idiotas. Como escuchar a su padre responderle a su madre, bueno, existe, no sé si me explico. Como la decencia de su madre flaqueaba un momento ante lo que le hacían a su profesor de pociones, era un idiota, dijo Harry con un susurro cuando terminó el relato, era un verdadero y completo idiota, él, Sirius, Peter y Lupin, los cuatro a su manera lo eran. No sé si el profesor Snape se merecía lo que le hicieron, pero me dan asco, los cuatro. Sabía que mi padre y Sirius era un poco alborotadores, pero, no esto, Harry, susurró Luna, mientras que Daphne se ponía de costado y miraba a Harry para luego recostarse sobre su pecho mientras lo rodeaba con los brazos en un abrazo, lo importante no es lo que fueron cuando eran jóvenes, sino por lo que dieron sus vidas, ellos te amaban por eso se sacrificaron para salvarte, el resto no importa, pero, exclamó Harry, pero Daphne lo interrumpió, Harry todos cometen errores, lo importante es que hayan cambiado y dejaran atrás eso que fueron. Tu padre a pesar de que era un idiota se convirtió en un buen hombre y Sirius maduró. No fue eso lo que te dijo Minerva, sí, bueno, te pongo de ejemplo a mi padre, él era un idiota y lo sigue siendo, al menos el tuyo cambió, dijo Daphne con cierta molestia. Pero lo verdaderamente importante es que ellos no somos nosotros, Daphne miró a Harry a los ojos. Eres una buena persona Harry, que ellos hayan sido así no significa que vos lo seas, cuando veas a Sirius o al profesor Lupin exige explicaciones, seguramente te las van a dar, agregó Luna. No eres un idiota Harry, nunca lo fuiste y no creo que nunca lo vayas a ser, ¿por qué? Preguntó con incredulidad, ¿por qué nosotras no te dejaríamos? Contestó Luna con una gran sonrisa, gracias, dijo Harry devolviéndole la sonrisa a ambas. Daphne, cuando vamos a comenzar a repasar para los timos, jojojo, contestó Daphne con una risa fingida y sacando un pergamino del bolsillo de su túnica lo extendió para que Harry lo pudiera abrir. Acá tengo nuestros horarios de estudios organizados para que podamos llegar cómodamente a los timos sin sufrir una crisis psicótica, ¿no crees que es un poco exagerado? Dijo Harry viendo el pergamino con algo de recelo junto con Luna, tenemos solo una tarde libre, acuérdate que tengo entrenamientos de Quidditch y además que somos prefectos, no, por supuesto que no, contestó Daphne con una sonrisa y mirando con orgullo su cronograma. Harry los exámenes son extremadamente importantes y tengo el objetivo que aprobemos todas nuestras materias con las calificaciones más altas, Harry, suspirando, la miró resignado, sí, mi amor. Contestó Harry con una sonrisa, oh, exclamó Luna divertida, ya están practicando para cuando estén casados y Harry se da ante la sonrisa de Daphne, ambos se sonrojaron y miraron hacia cualquier lado, Luna se comenzó a reír a todo pulmón, sus amigos eran tan raros como ella. Solo ambos podían conocerse y ser pareja durante tantos años y seguir sonrojándose por el otro. Luna suspiró divertida se recostó sobre el hombro de Harry, le gustaba el colegio con esta clase de amigos y griega para reafirmar el argumento de Daphne sobre la importancia de los exámenes, una serie de folletos, prospectos y anuncios relacionados con varias carreras mágicas aparecieron encima de las mesas de la torre de Gryffindor, la cartelera del gran comedor y la sala común de Slytherin y del resto de las demás casas orientación a CADE con acento OMICA. Todos los alumnos de quinto curso van a tener, durante la primera semana del trimestre de verano, una breve entrevista con el jefe de su casa para hablar de las futuras carreras. Las fechas y las horas de las entrevistas individuales se indicar a continuación, Harry revisó la lista y vio que Minerva lo iba a estar esperando en su oficina el lunes a las dos y media, lo cual significaba que iba a tener que saltarse casi toda la clase de aritmancia. Harry ojeó rápidamente las otras carreras, pero él sabía que tenía una en mente que era inamovible cuando llegó el momento de la entrevista, luego de una extraña y extremadamente tranquila clase de pociones y al terminar el almuerzo, Harry subió por las escalaras de mármol hasta la oficina de la profesora de transformaciones, no tardó mucho en sentir dos presencias en la oficina, una era la misma Minerva y otra, no muy lejos en la misma habitación la profesora Umbridge, buenas tardes profesora. MC Gonagal, saludó Harry mientras cerraba la puerta un ruido con la nariz e hizo que Harry mirara hacia atrás. La profesora Umbridge estaba sentada con un sujetapapeles sobre las rodillas, un exagerado encaje en el cuello de su túnica rosa y una sonrisita petulante en los labios, por favor, siéntate. Le indicó Minerva señalado la silla que estaba enfrente de su escritorio mientras ordenaba los folletos que había esparcidos por su mesa. Harry se sentó de espaldas a Umbridge e ignoró completamente el rasqueteo de la pluma sobre el pergamino, bueno, Potter, esta reunión es para hablar sobre las posibles carreras que hayas pensando que te gustaría estudiar, y para ayudarte a decidir qué asignaturas deberías cursar en sexto y en séptimo, le explicó Minerva. Ya pensaste lo que te gustaría hacer cuando salgas de Hawats, bueno, empezó Harry el rasqueteo de la pluma era ligeramente fastidioso, pero Harry intentó ignorarlo mientras sus mejillas se teñían de rojo e intentó reprimir una sonrisa, sí. Preguntó Minerva, bueno, después de terminar Hawats me gustaría ser profesor de transformaciones. Contestó Harry tímidamente Minerva, sorprendida, abrió bien grande los ojos, ella había escuchado que su pequeño Harry quería casarse con su novia una vez que terminaran sus estudios en Hawats, suponía que iba a encargarse de ser un jefe de casa y seguramente una de las razones para casarse con la Slytherin sangre pura era para que su mandato y posterior trabajo como una de los diez en el Huizengamot fuera mucho más fácil. Un poderoso sonrojo se apoderó de sus mejillas y abriendo y cerrando la boca con una sonrisa dijo, bubueno, Minerva lo miró con una gran sonrisa y guardando los folletos, se concentró en los ojos de Harry. Para ser profesor de transformaciones, se tiene que tener como mínimo un estasis perfecto en mi materia. Algo que por ahora cumplís desde que entraste al colegio. Además, los profesores son seleccionados por concurso, si hay más de un postulante y son elegidos por el director. Como siempre les dije, transformaciones, es la rama más complicada de la magia por su necesidad precisión y concentración, en ese momento la profesora Umbridge emitió una débil tosecilla, como si quisiera comprobar lo discretamente que era capaz de toser. La profesora M. C. Gonagal sin abandonar su sonrisa y entusiasmo la ignoró. Además de tu estasis necesitas un estudio avanzado de transformaciones, pero eso ya lo tienes resuelto. Prosiguió elevando un poco la voz, la animagia es ese estudio superior. Preguntó Harry, exactamente, confirmó la profesora M. C. Gonagal con tono resuelto. Naturalmente, es una habilidad que por lo general se consigue, la profesora Umbridge volvió a toser, esta vez un poco más fuerte. Minerva cerró los ojos un momento, volvió a abrirlos y siguió como si tal cosa, luego de terminar los estudios, pero tu caso es especial. También te aconsejaría que estudies encantamientos y defensa contra las artes oscuras para complementar tu educación y, que además son muy útiles. En tus timos te recomiendo que saques, supera las expectativas, o superior y de esta manera ser en un futuro, un profesor completo. Tus notas hasta ahora, siempre fueron altas y esperó que si quieres alcanzar una meta tan alta y honorable como ser un educador, mantengas el nivel, añadió con una gran sonrisa. El resto de las materias son importantes, no las dejes, entre más conocimiento poseas, mejor profesor podés ser, la profesora Umbridge soltó una tos más pronunciada hasta el momento. ¿Quieres una pastilla para la tos, dolores? Preguntó Minerva con aspereza y sin mirar a su colega, no, muchas gracias, contestó Umbridge con una sonrisa tonta y tétrica. Solo me preguntaba si te importaría que hiciera una brevísima interrupción, Minerva, no, no me importaría. Adelante, indicó la profesora M. C. Gonagal apretando los dientes, me estaba preguntando si el señor Potter, tiene la habilidad para ser profesor. Comentó la profesora Umbridge con dulzura, ah, sí. Dijo la Minerva con superioridad. Bueno, Potter, continuó, como si la interrupción no se hubiera producido, si de verdad quieres ser profesor de transformaciones, como ya dije, te recomiendo que sigas estudiando como siempre lo haces, confió en que el cronograma que armó la señorita Greengrass de excelentes resultados, Harry levantó una ceja impresionado al saber eso. Bien cuando llegues a tu último año, si tu idea de seguir siendo profesor de transformaciones sigue en pie, te llamaría para que comenzaras a ser mi ayudante y me, seguro que no quieres una pastilla para la tos, Dolores, o, no, Minerva. Gracias, pero no la necesito, dijo con misma sonrisa tonta la profesora Umbridge, que había vuelto a toser aún más fuerte. Es solo que por lo visto no tiene usted en cuenta la habilidad del señor Potter, que, si pongo de ejemplo la clase de defensa contra las artes oscuras, es regular a mediocre. Una cualidad que le deje anotada en una nota, se refiere a esto. Preguntó la profesora MC Gonagal con tono de repugnancia, y sacó una hoja de pergamino de color rosa de entre las solapas del expediente de Harry. La miró con las cejas un poco arqueadas y volvió a guardarla en su sitio sin hacer ningún comentario. Sí, como iba diciendo, serías mi ayudante por un tiempo y me ayudarías a dar clase, por lo general no es lo que se acostumbra, pero en mi caso quiero saber que cuando me jubile voy a dejar mi materia en buenas manos, no entendió mi nota, Minerva. La interrumpió la profesora Umbridge con tono meloso. Esta vez se le había olvidado toser, claro que la entendí, respondió Minerva apretando los dientes, tan fuerte que apenas se le distinguían las palabras, bueno, entonces no me explico. Me temo que no comprendo cómo puedes darle falsas esperanzas a Potter de que, falsas esperanzas. Repitió Minerva con molestia y sin mirar a la profesora Umbridge. Sus notas en defensa contra las artes oscuras siempre fueron excelentes, no entiendo cómo puede influir en mi materia, lamento muchísimo tener que contradecirla, Minerva, pero como verá en mi nota, Harry obtuvo unos resultados muy bajos en mis clases, me parece que debería ser más clara, Minerva la detuvo, y miró fijamente a los ojos a la profesora Umbridge. Harry Potter, es el mejor alumno que tuve en mi materia, dijo la profesora MC Gonagal con orgullo haciendo que Harry se sonrojara. Desde antes de entrar a Hawats demostró tener habilidades innatas para las transformaciones replicando a la perfección y sin varita un hechizo de transformación de vestimenta. En primero realizó una compleja transformación alquímica sobre su craic de cabeza roja a un fénix. En segundo entendió las nociones de las transformaciones. En tercero se le permitió realizar el proceso para transformarse en un animago cumpliendo rigurosamente cada prueba y transformarse en el octavo animago del siglo XX. En cuarto, durante el torneo de los tres magos, el cual ganó transformó un campo de roca sólida de 400 metros cuadrados en pétalos azulados. Así que creo que él, completando su educación, es perfectamente capaz y digno de tomar mi materia cuando me jubile. Me atrevería a decir que con el tiempo va a superar al mismísimo Albus Dumbledore si Harry, tiene problemas de rendimiento en su materia deberá ser porque no está siendo educado por un profesor competente. Agregó Minerva de forma mordaz sin dejar de mirar a Umbridge. La sonrisa de la profesora Umbridge se borró de su rostro con mucha rapidez. Se recostó en el respaldo de su asiento, dio la vuelta a la hoja de pergamino que tenía en el sujetapapeles y empezó a escribir a toda velocidad dirigiendo sus ojos de un margen al otro de la página. Minerva volvió a mirar a Harry, resoplaba y prácticamente iba a matar a alguien por los ojos, ¿alguna pregunta, Potter, sí?, contestó el sonrojado y bastante impresionado por el estado de su profesora. ¿En qué consiste eso de ser ayudante una vez que termine Hawats, entrarías en un modo de entrenamiento en donde darías clases y yo te ayudaría y supervisaría, para que cuando seas profesor a tiempo completo, puedas tener todas las herramientas que requiriere ser un educador. No es algo que se acostumbre, pero en mi caso, lo exijo de esta manera, no le voy a dejarle mi materia a cualquiera. Contestó Minerva más tranquila, creo que también sabrá, la interrumpió la profesora Umbridge con aspereza, que el ministerio revisa a los postulantes a profesor y los elige, los profesores, si hay varios postulantes se los elige por concurso, si no son elegidos por el director de Hawats, corrigió Minerva, repitiendo nuevamente, sin dejar de ver a Harry. Solo si él no encuentra un profesor para cubrir el cargo, el ministerio puede enviarle uno, y eso significa que este chico tiene tantas posibilidades de llegar a ser profesor como Dumbledore de volver a este colegio, entonces tiene muchas posibilidades. Respondió la profesora M. C. G. Nagal, por si se te olvida, profesora M. C. G. Nagal, yo soy la directora, le recordó la profesora Umbridge, el cargo a director no es eterno, Dolores, contestó Minerva, subiendo el tono de voz. La profesora Umbridge se puso de pie. Era tan baja que no se notó mucho que lo hacía, estaba tan enojada que su ancha y blanda cara destilaba ira pura, creo que el cariño y el favoritismo que le tienes, porque fue tu protegido, te ciega Minerva, y no estás pudiendo ver de forma racional las cosas, dijo la profesora Umbridge con saña, eso es mentira. Exclamó Minerva, subiendo aún más el tono de voz y levantándose también, y en su caso sí se notó la diferencia de altura. Él habrá sido mi protegido, y tal vez, para mí, lo sigue siendo todavía y sí, es cierto, lo quiero como si fuera mi hijo, pero me encargue de educar a Harry desde que tiene 11 años y nunca en todos los años, desde que comenzó Hawats, lo traté con favoritismo, él no es tu hijo Minerva, él es tu alumno. Potter no tiene ni la más remota posibilidad de llegar a ser profesor de esta institución. Sentenció la profesora Umbridge con ira, voy a ayudarte a que te conviertas en el mejor profesor de transformaciones que esta escuela nunca tuvo, Harry. Aseguró la profesora M. C. Go Nagal mirando fijamente a Harry, que se sentía bastante nervioso por el caos que había a su alrededor. Aunque tenga que darte clases particulares todas las noches. Me voy a encargar de que tengas todos los conocimientos necesarios y más, si es necesario, para que seas un excelente profesor, el ministro de magia, ni yo, vamos a dar jamás empleo a Harry Potter. Replicó la profesora Umbridge con un grito, es muy posible que cuando Harry, esté preparado para ser profesor ya haya otro ministro y otro director. Bramó la profesora M. C. Go Nagal, aja. Chilló Umbridge apuntando a Minerva con un dedo regordete. Sí. Eso, eso, eso. Claro. Eso es lo que usted quiere, no, Minerva M. C. Go Nagal. Quiere que Albus Dumbledore sustituya a Cornelius Falle. Cree que va a ocupar mi puesto, no. Subsecretaría del ministro y, por si fuera poco, directora del colegio, estás completamente loca. Masculló la profesora M. C. Go Nagal con profundo desdén. Harry, ya terminamos la consulta sobre tu orientación académica. Harry tomó rápidamente su mochila y salió con rapidez de su habitación, sin atreverse a mirar en ninguno momento a la profesora Umbridge. Mientras recorría el pasillo, giraba, subía las escaleras y se enfilaba hacia el aula de aritmancia por un buen rato, durante defensa contra las artes oscuras, se le ocurrió meterse en la oficina de Umbridge, usar la chimenea e ir a Grimauld Place para pedirle explicaciones a su padrino, o usar a Dahabi, ir a las afueras de los límites del castillo y luego pedirle que lo llevara. Pero al ver la cara de completo odio que tenía Umbridge durante la clase que ella impartía, el hecho que Minerva había dado la cara por él y que Daphne y Luna lo iban a asesinar por hacer algo tan estúpido desistió de su plan de fuga después de defensa contra las artes oscuras, Daphne y Harry bajaron hasta el vestíbulo, entraron en el gran comedor y junto con Luna, en la mesa de Gryffindor, decidieron terminar de pasar su tarde libre. Mientras tomaban té y charlaban de trivialidades, una hermosa lechuza blanca como la nieve y de profundo ojos amarillos, descendió majestuosamente hasta donde estaban y mirando a Luna le entregó una carta. Harry vio cómo su amiga, sorprendida con los ojos bien abiertos se quedaba completamente estática. Un enorme sonrojo apareció en las mejillas de la Ravenclaw mientras que, con lentitud y un ligero temblor, tomaba la carta y miraba su remitente. Daphne moviendo la cabeza ligeramente vio también quién era la persona que le había envía una carta a Luna y con un gemido ahogado y emoción soltó un pequeño gritito y se abrazó al brazo de su amiga, Luna, ¿qué estás esperando? exclamó Daphne emocionada. Es de Ángela, vamos, abríla rápido. Luna estaba petrificada, Harry las miró con una ceja levantada, ¿quién es Ángela? Preguntó Harry sin entender por qué su novia estaba tan excitada y su soñadora amiga, dura como una piedra y completamente sonrojada, Ángela, es una chica que le gusta a Luna. Exclamó Daphne emocionada por la carta, o, no sabía, nunca me lo contaron, dijo Harry mirando fijamente a ambas, no tenemos por qué contarte todo lo que charlamos. Contestó Daphne mirando seriamente a Harry, ¿dónde la conociste Luna? Preguntó Harry ignorando a Daphne y mirando a su amiga, o, contestó Luna volviendo a la realidad ignorante de la pequeña pelea de sus amigos. Se llama Ángela Siglar, la conocí en Zurich, Suiza, cuando fui de vacaciones con papá durante el verano pasado es una estudiante de magizoologia, Luna, con algo de nerviosismo abrió la carta y junto con Daphne comenzaron a leerla. Los ojos de ambas se abrieron bien grandes y una foto cayó sobre la mesa. Harry tomó la foto y la observó detalladamente, sentada sobre un sofá marrón, con un jersey de lana turquesa, rosa y turquesa y finalmente rosa en la parte inferior. Una muchacha, rubia, con el cabello muy ligeramente por encima de los hombros, unos profundos ojos azules, y unos rosados labios completaban un rostro armónico y extremadamente hermoso. Ángela, sonreía con las mejillas sonrosadas mientras que, en sus manos, al lado de su rostro, un pequeño pájaro redondo, con plumas doradas y ojos de color rubí agitaba las sus alitas alegremente. En la parte inferior de la imagen tenía escrito, para Luna, con amor ángela la fotografía desapareció de las manos de Harry y Daphne la miró fijamente, ¡Bau, Luna, es hermosa! dijo Daphne mirando junto con su amiga la fotografía. Vas a ir a verla durante el verano como te pidió, tendría que preguntarle a papá, susurró Luna, ¿cómo se conocieron? Preguntó Harry antes que ambas se aislaran en su propio mundo, bueno, comenzó Luna, estaba en uno de los bosques de Zurich, me habían dicho que ahí podía encontrar Snorkak de cuerno arrugado, cuando un gran temblor sacudió todo el alrededor. Una muchacha rubia, Ángela, venía corriendo y agitando los brazos, dijo Luna divertida al recordar la cómica escena. Nos chocamos, ella cayó encima de mí y cubriéndome con su cuerpo me protegió de dos gigantes graporn que la perseguían por haberse acercado demasiado para verlos. Y bueno, nos hicimos amigas, comenzamos a salir por el bosque y el último día de vacaciones, Luna, completamente sonrojada se llevó la yema de los dedos de una de sus manos hasta los labios, nos besamos y me dijo que quería que nos siguiéramos viendo, ¿por qué nunca me lo dijiste? Preguntó Harry algo ofendido, se lo había contado a Daphne, contestó Luna divertida, volvía a ser ignorado, susurró Harry con un tono derrotado una gran explosión abrió las puertas del gran comedor, todos se giraron a ver y Luna rápidamente guardó la fotografía y la carta en su túnica. Harry sintió que dos personas se acercaban rápidamente y dos cabelleras pelirrojas surcaron el aire a toda velocidad y lanzando un montón de fuego artificiales que explotaron por todos lados. Todos incluidos Daphne, Harry y Luna, se pararon y fueron hasta el vestíbulo, en donde los gemelos Weasley hacían círculos en el aire Umbridge apareció por la cima de las escaleras. Filch, que casi lloraba de felicidad, se abrió paso a empujones hasta la profesora Umbridge, ya tengo el permiso, señora, anunció con voz ronca mientras agitaba un trozo de pergamino. Tengo el permiso y tengo las fustas preparadas. Déjeme hacerlo ahora, por favor, muy bien, a Argas, contestó ella. Ustedes dos, prosiguió sin dejar de mirar a los gemelos que daban círculos, van a saber lo que les pasa a los alborotadores en mi colegio, estamos en una encrucijada no, George. Replicó Fred, eso parece Freddy. Contestó George, creo que ya somos bastante grandes para estar presos en un colegio, George, sí, yo también tengo esa impresión. Coincidió George, va siendo hora de que pongamos a prueba nuestro talento en el mundo real, no. Le preguntó Fred, desde luego. Contestó George. Fred miró a los estudiantes que se habían juntado en el vestíbulo, que los miraban atentos y en silencio, si a alguien le interesa comprar dragones explosivos como el que vieron hace unos días nos van a encontrar en Sortilegios Weasley, en el número 93 del Callejón Diagon, dijo Fred en voz alta, hacemos descuentos especiales a los estudiantes de Hawats que se comprometan a utilizar nuestros productos para deshacerse de esa vieja bruja. Añadió George señalando a la profesora Umbridge, deténganlos. Chilló la mencionada, pero ya era muy tarde. Fred volvió a mirar, pero esta vez se fijó en el otro extremo del vestíbulo, donde estaba suspendido el poltergeist, que cabeceaba a la misma altura que ellos, por encima de la multitud, geísals la vida imposible por nosotros, pibs pibs. Se quitó el sombrero con cascabeles de la cabeza e hizo una ostentosa reverencia al mismo tiempo que los gemelos daban una última vuelta al vestíbulo en medio de un aplauso apoteósico de los estudiantes y salían volando por las puertas abiertas hacia una espléndida puesta de sol. La historia del vuelo hacia la libertad de Freddy George se contó tantas veces en los días siguientes que Harry se dio cuenta que pronto se iban a convertir en una de las leyendas de Hawats. Inmediatamente después de la partida de los gemelos, los alumnos comenzaron a disputarse el puesto de jefe alborotador en el colegio y la existencia de Umbridge, Filch y la brigada inquisitorial se volvió un verdadero infierno las semanas que siguieron Freddy George, para disgusto de Umbridge y Filch, habían dejado en el piso superior, en donde estaba el aula de defensa contra las artes oscuras, se las habían ingeniado para dejar un pantano por todo el pasillo, lo suficientemente profundo y resistente como para que ninguno de los dos pudiera quitarlo con los métodos que intentaron, teniendo que, a rechina dientes, cruzara los alumnos en bote una semana antes de que mayo comenzara, y junto con el mes llegara el último partido de Quidditch de la temporada para Gryffindor y el que iba a definir si las casas de los leones iban a volver a coronarse nuevamente como campeones, Harry y Dapne continuaban estudiando arduamente. Al finalizar la última clase de los lunes, cuidado de criaturas mágicas, ambos, no les pasó desapercibido que el profesor Hagrid estaba aún más golpeado y lastimado que antes, Harry, Dapne, podrían quedarse un momento susurró Hagrid, cuando la clase había finalizado, ¿sucede algo, profesor? Preguntó Dapne mirando fijamente a Hagrid, sí, afirmó rápidamente el semijigante. Bueno, hay algo que me gustaría contarles, y son los únicos a quien puedo decírselos. Solo ustedes son los que tiene permiso del profesor Dumbledore de saber, bueno, me prometen que no le van a decir a nadie, sí, claro. Puedes confiar en nosotros. Contestó Harry sonriendo, se los agradezco mucho, de verdad, dijo Harry tomando la ballesta que estaba a un costado de la puerta de su cabaña. Espero que no hayan visto que vamos a entrar al bosque, ¿te refieres a la profesora Umbridge? Preguntó Harry. Tranquilo, seguro que no nos vio. Está sentada con parte su brigada, ¿no te fijaste? Debe imaginarse que va a pasar algo en algún pasillo, sí, bueno. Vamos. Comentó Hagrid comenzando a caminar, ¿qué está pasando, profesor? Preguntó Dapne mientras se adentraban aún más en el bosque prohibido, bueno, enseguida lo van a ver. Contestó él, y miró un momento hacia atrás Harry y Dapne tuvieron que hacer esfuerzo para alcanzar a Hagrid que avanzaba rápidamente. A tal punto que Harry tuvo que transformarse en un tigre y permitir que Dapne lo montara para poder agilizar el paso, ¿por qué vas armado, profesor Hagrid? Preguntó Dapne, solo por precaución. Respondió encogiendo sus gigantescos hombros, el día que nos mostró los testrals no llevaba la ballesta. Comentó Dapne agarrándose fuertemente del cuello de Harry cuando éste saltó unas gigantes ramas e hizo que su novia tirara de más de su pelaje haciendo que soltara un gemido de dolor. Perdón Harry, una increíble habilidad es de ser un animago, dijo Hagrid. — Ese día no íbamos a adentrarnos tanto, explicó Hagrid. Además, eso fue antes de que Farenza se marchara del bosque, que tiene que ver que el profesor Farenza se haya marchado. Preguntó Dapne con curiosidad, que ahora los otros centauros están furiosos conmigo, repuso Hagrid en voz baja, y miró alrededor. Antes éramos, bueno, no diré que amigos, pero nos llevábamos bien. Ellos se ocupaban de sus asuntos y yo de los míos, pero siempre venían si yo quería hablar con ellos. Ahora todo cambió. Y dio un profundo suspiró, Farenza dijo que están enfadados porque él aceptó trabajar para el director Dumbledore. Comentó Dapne, y se agarró nuevamente al cuello de Harry cuando éste dio un gran salto, sí, asintió Hagrid con pesar. Bueno, decir que están enojados es poco. Yo diría que están condenadamente rabiosos. Si no hubiera intervenido lo hubieran matado. La mitad de la manada se le lanzó encima y no podía quedarme ahí viendo cómo lo mataban. Fue una suerte que pasara por ahí. Desde ese día los otros centauros están furiosos conmigo, y lo malo es que tiene mucha influencia en el bosque. Son las criaturas más astutas que hay por acá a Harry, no le costaba esfuerzo seguirle el ritmo a Hagrid. Pasó un tiempo y se habían adentrado en una oscuridad muy negra. En medio de aquel silencio, cualquier sonido parecía amenazador. Dapne sintió cómo el cuerpo de Harry se tensaba y un ligero gruñido salía de sus fauces. Dapne sacando su varita y con un lumos comenzó a iluminar el paso. Ambos se dieron cuenta que entre cada cierto momento que la luz daba al rostro de Hagrid este parecía más nervioso y afligido que antes, bueno, empezó Hagrid, veamos. El caso es que, inspiró hondo. Bueno, hay muchas posibilidades de que me despidan cualquier día de estos. Yo no quiero irme, por supuesto, pero si no fuera por, bueno, el carácter excepcional de lo que estoy a punto de revelarles, me marcharía ahora mismo, antes de que a ella se le presente la ocasión de dejarme delante de todo el colegio, como hizo con la profesora Tralouni. Y bueno, no puedo irme sin, sin contárselo a alguien, y como el profesor Dumbledore me autorizó a, bueno, necesito que ayuden. Y si Luna quiere, también, por supuesto. Contestó Dapne rápidamente, pero con seriedad continuaron otros cinco minutos hasta que Hagrid extendió el brazo en señal de que tenían que detenerse. Harry se volvió a transformar en humano y bajo de su espalda a Dapne. Harry no decía nada, solo puso a Dapne detrás de él, hacía rato que lo había detectado. Delante de ellos, avanzando con sigilo, vieron un montículo, que a su alrededor los arbóleis habían sido arrancados de raíz, que subía y bajaba, duerme. Dijo Hagrid en voz baja, pe profesor, susurró Dapne impresionada. ¿Qué, qué es eso, él es mi hermano, durante los meses que estuve ausente, había ido al norte de Europa a buscarlo, pensé que si lo traía acá, dijo Hagrid derramando gruesas lágrimas, y le enseñaba buenos modales, podría presentárselo a todo el mundo y demostrar que es inofensivo, él fue el que te lastimo, susurró Harry entendiendo lo que estaba pasando, no es consciente de la fuerza que tiene. Dapne. Aseguró Hagrid muy convencido. Y está mejorando, yo no pelea tanto como antes, ¿por qué lo trajiste si él no quería venir? No habría sido más feliz si se hubiera quedado con su gente. Preguntó Dapne detrás de Harry, no lo dejaban vivir, Dapne, se metían con él porque es pequeño, pequeño. Preguntó Dapne extrañada, es mi hermano. Se llama Graup, dijo Hagrid sin dejar de ver el montículo. Bueno, así es como suena cuando él pronuncia su nombre. No sabe mucho nuestra lengua. Intente enseñarle un poco, pero... En fin, por lo visto mi madre no le tenía más cariño del que me tenía a mí, ni Dapne ni Harry dijeron nada. Verán, para las gigantas lo más importante es tener hijos grandes, y él siempre fue tirando a enano, para ser gigante. Solo mide cinco metros, ¿y qué es lo que quieres que hagamos, Dapne, Luna y yo? Preguntó Harry dudoso. ¿Qué implica cuidar exactamente de él, tranquilo, no tiene que dar de comer ni nada de eso? Aclaró Hagrid. Él se busca su propia comida sin ninguna dificultad. ¿Cazapájaros, ciervos? No, lo que necesita es compañía. Si yo supiera que alguien sigue ayudándolo un poco, enseñándole nuestro idioma, me explico, ¿quieres que le enseñemos a hablar?, dijo Harry con un ligero nerviosismo, ahora entendía lo que le había dicho Farenza, sí, solo tendrían que darle un poco de conversación, comentó Hagrid esperanzado. ¿Por qué me imagino que cuando pueda hablar con la gente, va a entender que todos lo queremos y que no encantaría que se quedara acá? Creo que lo mejor es que lo despierte para presentarlos, no. Exclamó Harry rápidamente. No, profesor, no lo despiertes, de verdad, no hace falta, pero Hagrid no los había escuchado, agarró una rama del suelo y mirando con una sonrisa esperanzadora a Harry y Dapne golpeó la espalda de gigante. Harry sacó su varita y se colocó delante de Dapne. El gigante soltó un rugido que resonó por todos lados, los pájaros que estaban en las copas salieron volando. Entretanto, el gigantesco Graup, se levantó del suelo, que tembló cuando apoyó una inmensa mano en sí mismo para darse impulso y ponerse de rodillas. Después giró la cabeza para ver quién lo había despertado, —¿Estás bien, Graupy? —le preguntó a Hagrid con voz alegre y rama en mano. —Dormiste bien, el gigante se arrodilló, tenía la nariz pequeña, gruesa y deforme, la boca, torcida, y llena de dientes amarillos e irregulares del tamaño de ladrillos grandes, los ojos, pequeños para tratarse de un gigante, eran de un color marrón verdoso, como el barro, y en ese momento los tenía medio cerrados por el sueño. Graup se llevó los sucios nudillos hasta los ojos, se los frotó enérgicamente y luego, sin previo aviso, se puso en pie con una velocidad y una agilidad asombrosa, —Mira, Graupy, gritó a Hagrid con alegría a su hermano, —Traje amigos míos para presentártelos. —Ya te hablé de ellos, ¿te acuerdas? —¿Te acuerdas que te dije que quizá iba a tener que irme de viaje e iba a dejarte a su cargo unos días? —Este es Harry, Graup. —Gritó y fue corriendo hasta donde estaban ambos. —Harry Potter. —Va a venir a verte si yo tengo que irme, entendido, el gigante se percató de la presencia de Harry y Daphne, que vieron, con nerviosismos, como Graup agachaba la cabeza y los miraba con cara de sueño, y esta es Daphne, Hagrid vaciló. Se giró y la miró. —¿Te importa que él te diga Duffy? —Es que para él es un nombre difícil de memorizar, no, no importa. Dijo Daphne abriendo grande los ojos, —Esta es Duffy, Graup. —Va a hacerte compañía. —Qué bien, no. —Vas a tener dos amiguitos para, ¿no, Graupy? De pronto la mano de Graup salió hacia Daphne, Harry extendió sus manos hacia adelante y el símbolo de la conjunción de las esferas apareció interponiéndose haciendo que el hermano de Hagrid chocara contra un muro invisible y su extremidad saliera disparada en dirección contraria, —Bueno, dijo Hagrid con voz nasal. —Bueno, ya está, ya los presente, así cuando vuelvan él los va a reconocer. —Sí, bueno, Hagrid levantó la cabeza y miró a Graup, que tiraba de un pino que tenía al lado con una expresión de placer e indiferencia, —Bueno, creo que fue suficiente por hoy, afirmó Hagrid. —Ahora, ahora podemos regresar, sí, ni Daphne ni Harry dijeron nada. Hagrid volvió a ponerse la ballesta sobre el hombro y los comenzó a guiar por los árboles. Ambos estaban dudosos de en qué se habían metido. Caminaban en silencio, ni siquiera hicieron ningún comentario cuando escucharon un estruendo a lo lejos. Daphne montada sobre Harry, estaba completamente pálida. Su madre la iba a asesinar si se enteraba de las cosas que hacía con su novio, era imposible ser una pareja de novios normal, común y corriente, y aunque a veces le molestaba esta falta de normalidad, su vida era mucho más interesante con esta falta coherencia. Harry se volvió a transformar en un humano y colocando a Daphne atrás de él, rápidamente apuntó con la varita hacia adelante, ¿qué pasa Harry? Preguntó Daphne también sacando su varita, me parece recordar que te advertimos que ya no serías bien recibido acá, Hagrid. Sentenció una voz profunda y masculina un centauro, con una cara muy masculina y un largo cabello negro, y va armado igual que Hagrid, pero este con un arco y un carcaj lleno de flechas. De detrás de él aparecieron cuatro o cinco congéneres. Harry los miraba fijamente y bajando ligeramente la varita se preparó para lo peor, creo que acordamos qué haríamos si este humano volvía a entrar en el bosque, ¿verdad, Maharian? Dijo uno de los centauros con desagrado, no debiste entrometerte, Hagrid, dijo Magorian respondiéndole a su compañero. Bain tiene razón. Nuestros métodos no son como los suyos, ni tampoco nuestras leyes. Farenza nos traicionó y nos deshonró aceptando revelar nuestros secretos a los humanos. Convirtiéndose en esclavo de los humanos, esclavo. Exclamó Hagrid con tono mordaz. Solo le está haciendo un favor al profesor Dumbledore, nada, el revelar nuestra sabiduría y nuestros secretos a los humanos, concretó Magorian sin alterarse. Esa ignominia no tiene perdón, te advertimos. Hagrid. Dijo Bain sacando el arco, una flecha y apuntándolo. Cometiste un grave error, escúchame bien, lo interrumpió Hagrid, enojado y apuntándolo con la ballesta, si no te importara, preferirá que no lo llamaras nuestro bosque. No eres nadie para decir quién para decir quién puede entrar aquí y quién no, tampoco tienes ese derecho, Hagrid. Intervino Magorian, también apuntando con su arco Harry se concentró, esperaba que funcionara una de las cosas que había pensando desde su última sesión con el profesor Snape. El símbolo de la conjunción de las esferas apareció en el suelo con él en el centro, extendió la mano y cubriendo a Dapne con su cuerpo, una onda de choque salió hacia todos lados. Las flechas de todos se quebraron como si estuvieran siendo estrujadas. Todos los centauros miraron a Harry fijamente, sus expresiones serias habían desaparecido, nadie va a pelear, dijo Harry con frialdad, ¿quién eres? Preguntó Bain, no importa eso, dije que nadie va a pelear, contestó Harry sin perder de vista a nadie, Harry Potter, dijo Magorian sorprendido. Esa hembra, comparten un lazo, pero, no, las estrellas dijeron que la hembra que elegirías sería castaña y con ojos color almendra y que portarías unos ojos tras tus ojos, vamos, Harry, Dapne. Dijo a Grit comenzando a andar. El círculo a los pies de Harry desapareció y los tres comenzaron a caminar, ¿quién eres verdaderamente, Harry Potter?, preguntó Magorian estupefacto y dejándolos ir, pero sin dejar de mirar a Harry Harry giró y las miradas de ambos se cruzaron. Los tres caminaron son detenerse y con dificultad, en todo momento, durante todos los minutos que tardaron en salir, Harry en ninguno momento dejó de sentir las presencias a su alrededor, de cómo lo seguían, a los costados y atrás, como si fueran una escolta, no puedo creerlo, musitó Dapne con voz temblorosa en cuanto estuvieron lo bastante lejos de Agrit para que él no pudiera escucharlos. No puedo creerlo. No puedo creerlo, tranquila, Dap. Le aconsejó Harry mientras subían la colina hacia el castillo, que me tranquilice. Se extrañó ella, sofocada. Un gigante. Un gigante en el bosque. Y pretende que nosotros le enseñemos a hablar. Suponiendo, claro, que podamos burlar a una manada de centauros asesinos al entrar y salir, Harry, te amo con mi vida, pero esto es suicida. Sí, si no fuera porque hiciste eso con, tu magia, seguro que estaríamos muertos, Dap, susurró Harry deteniéndola y tomándola por los hombros. Tranquila, no creo que tengamos que hacer eso, Harry, por favor. Exclamó Dapne molesta y lo miró fijamente cruzándose de brazo, los alumnos que iban detrás de ellos tuvieron que esquivarlos para pasar. Claro que lo van a echar, y si quieres que te diga la verdad, después de lo que acabamos de ver no podemos culpar a Umbridge, sí, ya sé, tienes razón, contestó Harry indeciso, pero estoy seguro que si Dumbledore se lo permitió es por algo, y si le dijo que lo contara solo a nosotros, tiene que ser por una razón, Dapne suspiró y relajándose al ver a los ojos de Harry lo abrazó, si mamá se enterará de todas las locuras que hacemos, nos mataría, dijo Dapne divertida tratando de calamar el ambiente, me mataría, dijo Harry corrigiéndola. Solo a mí, acuérdate que eres su ángel de ojos azules Dapne sonrió e intentó relajarse. Los exámenes, un psicópata que quiere asesinarlos, los propios misterios de Harry y tratar de fingir que tenían una adolescencia normal su vida era muy complicada, pero en el fondo le gustaba, hacía que fuera interesante, capítulo 63 la profesora M. C. Go Nagal miró a Harry con una gran sonrisa mientras se llevaba la taza de té a los labios, sin embargo, los ojos se le desviaron por cuarta vez hacia la gran copa de plata que estaba en un costado de su escritorio. Ron Weasley había logrado convertirse en un guardián competente y Harry volando majestuosamente como a ella le gustaba había atrapado las niches y se había logrado coronar nuevamente como campeones del torneo de Quidditch, espero, dijo Minerva colocando la taza ya vacía sobre la mesita de té que había en su oficina, no muy lejos de su escritorio, que te estés preparando adecuadamente para los timos, Harry. Son extremadamente importantes para el futuro de todo mago y aunque es cierto que por tu estatus de jefe de la casa poter no los necesitas en el fondo, quiero sentirme orgullosa, sí, Minnie, contestó Harry resignado. Dapne me dice lo mismo al menos unas diez veces por día no hace falta que me lo recuerdes también, Minerva sonrió pero con la euforia por la victoria de Gryffindor sobre Ravenclaw que tenía Harry, fue rápidamente aplacada los días siguientes por Dapne con altas dosis de repaso de todos los temas de todas las materias en todo momento. Habían llegado a tal punto que desayunaban, pegados el uno con el otro como siempre, pero con un libro en las manos, mientras caminaban por los pasillos se hacían rondas de preguntas y por las tardes continuaban estudiando al igual que durante las cenas y hasta el toque de queda los profesores habían dejado de darles tareas y ahora las clases eran entera y puramente de repaso sobre los posibles temas que tenían mayor probabilidad de aparecer en los exámenes. Durante la clase de transformaciones, recibieron los horarios de los exámenes y las normas de funcionamiento de los timos, como verán, explicó Minerva a la toda la clase mientras los alumnos copiaban de la pizarra las fechas y las horas de sus exámenes, sus timos están repartidos en dos semanas consecutivas. Van a hacer los exámenes teóricos por la mañana y los prácticos por la tarde. El examen práctico de astronomía lo van a hacer por la noche, como es lógico Minerva suspiró un momento y los miró seriamente, tengo que advertirles que aplicamos los más estrictos encantamientos antitrampa a las hojas de examen y todo artilugio que se les pueda ocurrir usar va a ser completamente inútil. Lamentó decirles que cada año hay al menos un alumno que cree que puede burlar las normas impuestas por el Tribunal de Exámenes Mágicos. Espero que este año no sea nadie de Gryffindor, dijo Minerva mirando a todos sus alumnos para luego fijarse en los Slytherin, y los Slytherin, les recomiendo que tampoco, el profesor Snape no es para nada bondadoso con los tramposos cuando son capturados. Espero que lo hagan lo mejor que puedan. Tienen que pensar en su futuro, cuando sabremos nuestros resultados, profesora. Preguntó Parvati Patil, se les va a enviar una lechuza en el mes de julio. Contestó la profesor MC Gonagal, este es el momento en donde extraño nuestra sala en el tercer piso, dijo Dapne durante la cena del día anterior a su primer examen, teoría de encantamientos. Era un buen lugar para estudiar, silencioso, cómodo y perfecto, si no existiera esa regla de las reuniones, comentó Luna con cierto grado de desagrado. No me siento tan segura en la sala común de Ravenclaw, te siguen molestando. Preguntó Harry adoptando una actitud seria, Dapne también miró fijamente a su amiga, a veces, pero no es tanto como antes, contestó la Ravenclaw con su usual tono soñador. Pero no me molesta, ellos están ciegos en el fondo, Luna, dijo Harry en tono de advertencia, Sí, sí, ya sé, cuando pase te lo voy a decir. Agregó Luna divertida haciendo que Harry suspirara con resignación la noche fue extremadamente incómoda para todos. Todo el mundo intentaba repasar un poco más en el último momento, aunque no parecía que nadie avanzara mucho. Harry se acostó temprano, se sentía extrañamente relajado nadie podía decir que no habían estudiado, y en el fondo agradeció que los timos estuvieran la mayor parte del tiempo en su cabeza, porque habían logrado distraerse de sus inquietudes regulares y actuar como un adolescente normal, sin tener que acordarse de que había un lordo oscuro que intentaba matarlos, que había un secreto milenario sobre él y otra persona llamada la vieja sangre, no pensó en Dumbledore, ni en todas las cosas que tenía que hacer en el futuro, simplemente fue un adolescente normal con su novia normal estudiando para sus normales exámenes, justo como él siempre había querido al día siguiente, Harry, Daphne y Luna, llegaron al gran comedor y notaron rápidamente como un silencio sepulcral reinaba sobre todos los que pertenecían al quinto curso. Algunos practicaban conjuros por lo bajo, otros leían a toda velocidad. Daphne se agarró a Harry como si su vida dependiera de ello y mientras repasaban no lo soltó en todo el desayuno. Cuando terminó el desayuno, luego de recibir un, buena suerte, lo van a hacer genial. Por parte de Luna, ambos, junto con los demás alumnos de quinto y séptimo se congregaron en el vestíbulo mientras los demás estudiantes subían a sus aulas, entonces, a las nueve y media, los llamaron clase por clase para que entraran de nuevo en el gran comedor, en donde todo parecía exactamente igual que en el recuerdo del profesor Snape, había quitado las cuatro mesas de las casas y en su lugar habían puesto muchas mesas individuales, encaradas hacia la de los profesores, desde donde los miraba la profesora MC Gonagal, que permanecía de pie. Cuando todos se sentaron Minerva habló, ya pueden empezar. Y dio la vuelta a un enorme reloj de arena que había sobre la mesa que tenía a su lado, en la que también había plumas, tinteros y rollos de pergamino de repuesto. Harry, respiró hondo y se intentó tranquilizar. Usan lo que había aprendido en las clases de oclumancia, dio vuelta la hoja y por un momento pensó en Daphne que estaba tres filas hacia la derecha y cuatro asientos hacia adelante, y leyó la primera pregunta, te lo dije. Dijo Daphne mientras abrazaba a Harry cuando estaban ya en el vestíbulo. Te dije que no estaba siendo tan exigente, pero todo lo que preguntaron lo estudiamos. Agregó ella, sí, sí, tenías razón, fue bueno que organizaras todo el estudio. Contestó Harry sonriendo Daphne sonrió triunfante. Luego de un rápido almuerzo llegó el examen práctico de encantamientos. Los llamaban en reducidos grupos y por orden alfabético, los que se quedaban atrás murmuraban conjuros y practicaban movimientos de varita. Daphne suspiró y recibiendo un beso en la frente y buena suerte de Harry entró junto con Anthony Goldstein y Gregory Goyle. Los alumnos que ya habían sido examinados no regresaban a esa sala donde estaba, así que Harry no supo cómo le había ido a su novia diez minutos más tarde, el profesor Flitwick llamó a Pansy Parkins, Padma a Patil, Parvati Patil y a Harry, el profesor Tofty está libre, Potter. Le indicó con su voz chillona el profesor Flitwick que se encontraba de pie junto a la puerta. Y señaló al examinador más anciano y más calvo, que estaba sentado detrás de una mesita, en un rincón alejado, a escasa distancia de la profesora March Banks, que por su parte examinaba a Draco Malfoy, Potter, no. Preguntó el profesor Tofty consultando sus notas y miró a Harry directamente a la cicatriz y luego a los ojos y con una sonrisa pícara continuar. ¿Con qué usted es el famoso Harry Potter? La profesora Minerva M. C. Gonagal se regodea mucho sobre las habilidades que supuestamente ella se encargó de pulir en su persona, es una amiga de años y no creo que sea una habladora, pero a veces creo que exagera un poco diciendo cosas como, mi Harry es capaz de hacer magia sin varita, o, Harry logró dominar la animagia a los 13 años, estoy tan orgullosa de ser su tutora. Vamos a comprobar los éxitos de Minerva Harry se ruborizó y el profesor Tofty comenzó con el examen. Todos los profesores y alumnos se giraron a verlo cuando logró hacer todos los hechizos con un solo chasquido de dedos. No quería parecer creído, pero cuando el honor de Minerva estaba en juego no podía contenerse con nada. Harry salió del examen con una sonrisa al ser felicitado y fuera de la sala del examen se encontró con Daphne que también sonreía. Pero la paz duro, mañana era el examen más importante de Harry. Aquella noche Harry pasó una pésima noche, no pudo relajarse, después de cenar estuvo con Daphne hasta las 9 de la noche y cuando subió a la sala común de Gryffindor no se despegó de los libros de transformaciones por la mañana, Harry era un verdadero caos, había dormido poco y Minerva lo miraba con una mezcla de entre orgullo y preocupación cuando le pidió el octavo pergamino de 40 centímetros y un tercer tintero para seguir escribiendo. Antes del examen práctico Daphne lo miraba también con cierta preocupación al verlo repasar una cantidad exagerada de hechizos. Cuando llegó su turno, el profesor Tofty lo miró con una sonrisa, bueno, Potter, nos volvemos a encontrar. ¿Por qué no comenzas con un hechizo desvanecedor? dijo el profesor Tofty señalando a una iguana que había sobre una mesa, Harry de un movimiento de varita la hizo desaparecer. Excelente, el anciano profesor hizo aparecer un cubo de madera, algunos examinadores se giraron a verlos. Minerva nos contó que te gustan hacer hechizos de transformación múltiple, si quieres nota extra en esta materia podrías mostrarnos, Harry no dijo nada, miró el cubo de madera y con un movimiento par de movimientos de varita el cubo se deshizo en un montón de pétalos de rosas azules que se desparramaron por la mesa, Tofty lo miró fijamente. Harry hizo otro par de movimientos y todos los pétalos se transformaron en mariposas que comenzaron a volar por la sala, impresionante, muy impresionante, Minerva no mentía, dijo el profesor Tofty mirando las mariposas volar, para luego mirar a Harry. No se acostumbra, pero creo que esta vez deberíamos hacer una excepción, el instructor sonrió, a veces algunos profesores señalan a algunos alumnos como prodigios en una determinada materia, eso es lo que dice siempre la profesora MC Gonagal sobre tu persona, si quieres una recomendación y una nota extra en tu timo en transformaciones, bueno nos gustaría ver tu forma animago con un movimiento de hacia adelante un majestuoso tigre de bengala blanco apareció en frente del examinador que lo miró. Con cierto asombro. Este bajó la vista y anotó algo en lo que parecía un papel y Harry volvió a transformarse en un humano, excelente poter, excelente. Puedes retirarte, dijo el profesor Tofty a Harry. La profesora MC Gonagal está en todo su derecho de regodearse de su alumno favorito, sonrojado, con una gran satisfacción interna y una sonrisa en los labios Harry salió de la sala para encontrarse con Dapne que esperaba pacientemente el miércoles hicieron el examen de herbología, si no tenía en cuenta el pequeño mordisco que recibió de un geranio colmilludo, Harry creyó que hasta ahora lo estaba haciendo bien, el jueves defensa contra las artes oscuras. Ese día no tuvieron, ninguno de los dos, problema en demostrar frente a Umbridge que los miraba, sobre todo a Harry con frialdad, y el resto de los examinadores sus habilidades con la materia. A punto que alguien filtró sobre colosal patronus de Dapne y, como habían hecho con Harry en transformaciones, le pidieron que lo mostrara si quería. Estras el viernes, Harry y Dapne, tuvieron el examen de runas antiguas, la parte teórica era un cuestionario a contestar sobre un texto en nórdico antiguo, como les fue en el examen de runas. Preguntó Luna durante el almuerzo, bien, aunque habíamos practicado y leído la saga de Egalescaya Grimson con la profesora Babaling, todo puede pasar. Contestó Dapne con algo de resignación Luna miró a Harry, bueno, dijo Harry en tono divertido y resignado, suponiendo que no me reprueben por haber traducido mal la palabra, Sistor, creo que me fue bien. Es bastante molesto tener que traducir del nórdico antiguo en runas al inglés las leyes de Scania de 1300, te aburren las leyes. Preguntó Luna con sorpresa. No se supone que vas a tener que aprenderlas porque sos un jefe de una noble y ancestral casa, sí, bueno, contestó Harry divertido mirando de reojo a Dapne. Para eso me caso con Dapne, a ella es la que le gustan esas cosas. Dapne abrió la boca y miró a Harry con molestia, creí, dijo Dapne en tono de advertencia, que querías que nos casáramos porque nos queríamos, sí, sí, contestó Harry moviendo la mano, pero cómo decirlo, viene todo el paquete. No. Preguntó Harry con una sonrisa divertida haciendo que Luna se riera. Dapne los miró de ojo con molestia, saben. Alguien logró meter un escarbato en la oficina de la profesora Umbridge, dijo Luna para calmar la tensión que había entre sus amigos. No sé cómo lo consiguieron meterlo, pero el caso es que entró, y la profesora Umbridge está furiosa. Al parecer, el escarbato intentó morderle la pierna, genial. Exclamó Dapne con una sonrisa, el único problema es que ella cree que el responsable fue el profesor Hagrid, agregó Luna para luego ver cómo sus amigos se tensaban durante el fin de semana, Harry y Dapne repasaron para el lunes que tenían dos exámenes el mismo día, aritmancia y pociones. El lunes, el examen de escrito de pociones lo habían hecho extremadamente precioso, toda la prueba consistía sobre una sola poción, que tanto Dapne y Harry habían visto muy bien su funcionamiento, la poción multijugos. Haber visto a Barty Crouch y a Ardes transformarse en el profesor Moody les había dado suficiente experiencia para una sola vida. El resto de la mañana fue el examen de aritmancia que consistió en resolver complejas predicciones que en el fondo no eran más que aproximaciones polinómicas de grados elevados. Por la tarde, con soltura ambos y hasta un tranquilo neville que no parecía influenciado por el aura de Snape, lograron realizar la poción pedida el martes tuvieron cuidado de criaturas mágicas, escrito por la mañana y el práctico que tuvo lugar por la tarde en la extensión de césped que había junto a los Bourdán del Bosque Prohibido, donde los estudiantes tuvieron que identificar correctamente al narl encendido entre una docena de erizos, después tuvieron que demostrar que sabían manejar correctamente un Boutrkle, dar de comer y limpiar a un cangrejo de fuego sin sufrir quemaduras de consideración, y elegir, de entre una amplia variedad de alimentos, la dieta que pondrían a un unicornio enfermo el miércoles por la mañana. Historia de la magia hizo su presentación, Harry y Dapne tuvieron que contestar diversas preguntas de pociones y enredos políticos sobre trolls, varitas y revueltas de duendes, para terminar con la creación de la Confederación Internacional de Magos. Con el jueves llegó el último día de examen para ambos, el examen teórico de astronomía por la mañana salió bastante bien. Ambos se habían memorizado correctamente todas las lunas de Júpiter ese mismo día, a las 11 de la noche, cuando llegaron a la torre de astronomía para el examen práctico, comprobaron que hacía una noche tranquila y despejada, perfecta para la observación de los astros. La plateada luz de la luna vanaba los jardines y soplaba una fresca brisa, cada alumno montó su telescopio, y cuando la profesora Marchbank dio la orden, empezaron a rellenar el mapa celeste en blanco que les habían repartido el profesor Tofty y la profesora Marchbank se paseaban entre los alumnos, vigilando mientras estos anotaban la posición exacta de las estrellas y de los planetas que observaban. Solo se escuchaba el susurro del pergamino al cambiarlo de posición, el ocasional chirrido de un telescopio al ajustarlo sobre su trípode, y el rasqueteo de las plumas. Al cabo de dos una hora, Harry había terminado su mapa y junto con Daphne que lo esperaba afuera, que había terminado antes, comenzaron a caminar por el pasillo. Mientras estaban por las escaleras, bajando Harry miró hacia abajo vio a unas cinco o seis personas que caminaban justo por las escaleras anteriores al vestíbulo. Ambos aumentaron el paso y bajaron con rapidez, vieron a seis hombres que caminaban a los costados de la profesora Umbridge, tres a cada lado, Harry miró a Daphne y ésta asintió y ambos los siguieron observándolos, los vieron caminar con paso ligero y luego doblar la esquina y salir hacia los terrenos exteriores. Con sigilo Daphne y Harry siguieron a la profesora Umbridge y los hombres y también salieron del castillo los ladridos del perro jabalinero de Hagrid, Fang Wu, resonaron en la noche. Harry y Daphne vieron cómo Hagrid abrió la puerta de la cabaña, mientras que los hombres, junto con Umbridge apuntaban e intentaban, por los finos rayos de luz roja que proyectaban hacia él, aturdir al guardabosque. Ambos miraron horrorizados lo que estaba ocurriendo. Entonces se escucharon los gritos, «¡Se razonable, Hagrid!». Gritó uno de los hombres, «¡Razonable!». Rugió él. «Maldita sea, Daulis, no me van a llevar así», Harry y Daphne vieron la silueta de Fang, que intentaba defender a su amo y saltaba repetidamente sobre los magos que rodeaban a Hagrid, hasta que el rayo de un hechizo aturdidor alcanzó al animal que cayó al suelo. Hagrid soltó un furioso aullido y tomó al culpable y lo lanzó por el aire, el hombre recorrió unos tres metros volando y no volvió a levantarse. Daphne soltó un gemido que tapó rápidamente con mano. Y entonces una silueta, detrás de ellos apareció, Minerva, que por lo visto pareció no verlos porque corrió directamente hacia donde estaban los hombres, a Grid y Umbridge, «¡Cómo se atreven!». Gritaba la profesora de transformaciones mientras corría. «¡Cómo se atreven!». «Mini», susurró Harry todavía había escondido junto con Daphne, «¡Déllenlo en paz!». «Dije que lo dejaran en paz!». Repetía Minerva en la oscuridad. «¿Con qué derecho lo atacan?». Él no hizo nada, nada que justifique éste, los ojos de Harry se abrieron completamente de la sorpresa y Daphne gimió de horror mientras veía la escena, los hombres que había junto a la cabaña de Hagrid lanzaron al menos cuatro rayos aturdidores contra la Minerva justo cuando ella estaba a medio camino entre la cabaña y el castillo, los rayos chocaron contra ella, en un primer momento, la profesora se iluminó y desprendió un brillo de un extraño color rojo, luego se despegó del suelo, cayó con fuerza sobre la espalda y no se levantó algunos alumnos que todavía estaban terminando de hacer su timo de astronomía gritaron de horror. Los ojos de Harry se dilataron y una ira asesina se apoderó completamente de él, saliendo de donde estaba escondido, corrió hasta donde estaba Minerva y se agachó para comprobar su estado, Daphne intentó detenerlo, pero él fue más rápido, la profesora de transformaciones todavía respiraba, ella lo alcanzó y antes de que pudiera decir algo Harry dijo, cuida a Minerva, Daphne, Harry miró fijamente a Daphne, ella no dijo nada y solo asintió. Gaia. Gritó Umbridge que veía a Hagrid correr con Fang en brazos se desvió su mirada cuando una bola de fuego surcó los cielos y cayendo en picada con un chillido se posaba sobre el cuerpo de Minerva, Gaia, lleva a Minnie y a Daphne a la enfermería. Dijo Harry serio, es el Fénix de Dumbledore. Captúrenlo. Gritó Umbridge al ver el ave para luego ver a Harry con odio. Quiere irse con Dumbledore. Captúren a Harry Potter, los hombres levantaron las varitas hacia Harry, él también la levantó y los apuntó. Un tornado de fuego atrás de Harry se llevó a Daphne y Minerva y entonces los rayos de color rojo comenzaron a surcar el aire. Con movimientos precisos Harry bloqueó cada uno de los seis impactos, los de los cinco hombres que quedaban y los de Umbridge, basta. Gritó Harry. Pasado un minuto una onda expansiva de magia salió del cuerpo de Harry haciendo que todo lo que estuviera alrededor saliera disparado hacia cualquier lado, uno de los hombres salió volando e impacto directamente contra una de las paredes de la cabaña dejándolo completamente noqueado, el resto, junto con la directora, cayeron al suelo, pero rápidamente se levantaron y continuaron lanzando maldición tras maldición. Harry bloqueó una de las maldiciones y con un movimiento rápido de varita invocó tres lobos que se lanzaron contra los hombres, en la confusión que había generado, él con un nuevo movimiento de su muñeca apreso a uno de ellos, Desmayus. Gritó Harry y un poderoso rayo rojo salió de la punta de su varita dejando inconsciente al maniatado hombre. Uno de los hombres lanzó una maldición cortante sobre uno de los lobos matando al animal, pero cuando se giró para volver a combatir contra Harry, un nuevo Desmayus de parte del Gryffindor lo dejó completamente inconsciente. Harry volvió a desviar las mediciones de Umbridge, y le lanzó la suya propia, la directora, la desvió con un movimiento forzoso de su brazo dándole a uno de los hombres y dejándolo inconsciente nuevamente el duelo continuo, mientras que el último hombre y Umbridge lanzaban maldiciones, Harry las desviaba todas haciendo que el césped que había a su alrededor explotara dejando pequeños cráteres por doquier. Harry, completamente furioso, esquivó nuevamente una de las maldiciones y levantando la mano y apuntándola hacia donde estaba el acompañante de la profesora Umbridge salió disparado hacia arriba y luego cayó hacia abajo con un fuerte impacto Umbridge vio completamente horrorizada y más aún cuando escuchó los huesos del hombre crujir con violencia por el impacto, giró su cabeza para ver nuevamente a Harry y ver al fondo un grupo de alumnos que observaban todo atentamente, la brigada. Inquisitorial se acercaba, tratando de abrirse paso entre los agrupados estudiantes. Un poderoso y horrible chirrido, casi como si fuera un silbido muy agudo y mantenido, se escuchó de la varita de Harry, ella bajó la vista y vio cómo en la punta se formaba una esfera redonda, del tamaño de un balón de fútbol que se iba achicando lentamente hasta que en un momento desapareció de su visión. Un poderoso y terrorífico rayo rojo surcó el espacio que había entre ambos, Harry vio a Umbridge con odio por última vez, quería su vida, nadie tocaba a su madre e iba a vivir para contarlo. Haciendo zigzag en el aire el rayo continuó su camino, pero cuando estaba a un metro de la profesora Umbridge todo se detuvo Harry vio cómo todo se detenía y todo se volvía blanco y negro. El tiempo se había tenido. Con sus ojos miró hacia donde podía y efectivamente todo estaba completamente estático, su rayo a mitad de camino de matar a Dolores Umbridge, sentía la brigada inquisitorial casi en donde ellos estaban peleando. El único problema era que él también estaba congelado, Harry Potter, es la hora, es la hora, Harry Potter. Dijo una voz grave y molesta delante de Harry. Él, completamente sorprendido e inmóvil, miró hacia adelante y nuevamente se estaba viendo a sí mismo, tal y como aquella vez luego del escarmiento que le había dado Vernon. De verdad tengo que admitir que soy un fastidio, bueno, somos. El obligarme a aparecer antes de tiempo es realmente, molesto, agregó el otro Harry con cierto sarcasmo. Ya sé que tal vez este no sea el mejor momento para una conversación privada, pero parece ser que es necesario antes de que mandes todo a la mierda. Parece como si hubiera sido ayer cuando vi cómo un niño de nueve años, luego de ser salvajemente golpeado, aceptaba su magia con toda la naturalidad del mundo, como su mente se abría a nuevas oportunidades, el otro Harry caminó un par de pasos, miró fijamente a Harry que lo miraba con atención y continuó. Todo se tiñó de negro y en la negrura un planeta tierra apareció en la lejanía, redonda, hermosa y frágil, en el fondo el sol iluminando todo, hiciste un gran trabajo en muy poco tiempo, tan bueno que tengo que admitir que superaste con crezas a todos tus, antecesores y paralelos. En condiciones normales, no le prestaría atención a ninguno, ni siquiera te prestaría atención, dejaría que el flujo de las cosas continúe, pero, con los tiempos que corren bueno, Harry vio que, en el fondo, detrás de su contraparte, la tierra se iba trasladando y otra tierra apareció, detrás de esta, otra, y otra, y otra, y otra. La imagen volvió a donde estaba antes, a Hawats, a su combate con la profesora Umbridge, déjame hacerte una pregunta, matando a Dolores Umbridge, destruyendo su vida, y todo lo que es. ¿Qué es exactamente lo que esperabas crear? Preguntó el otro Harry serio, puedes mencionarme aunque sea una sola cosa, el otro Harry suspiró, eso pensaba. Lo que estabas a punto de hacer era destruir todo lo que alguna vez creaste, en el momento en que mataras a la profesora Umbridge todo el progreso, y tu mente seguramente, se hubieran perdido. Quitar una vida no es algo simple para una persona con tus, capacidades y eso lo sabes, sabes lo que se siente ver morir a una persona y si te provocases esa experiencia, irremediablemente tu mente hubiera sido incapaz de soportar la presión y se hubiera quebrado, todavía no estás listo, el otro Harry dio un par de pasos hasta quedar muy cerca de Harry, lo que pasara con cualquier de los mundos no solía ser de mucha importancia para ella, al fin y al cabo, la magia, por llamarla de alguna forma, no tiene por qué tener interés en lo que hacen simples e ínfimos fragmentos de ella y lo único que conocía de estos ínfimos seres era que podían contener pequeñas cantidades de, magia, para darle una definición que entiendas. Todo tiene magia Harry, lo descubriste cuando aceptaste tu propio poder. Pero cuando ella descubrió que había dos grupos de seres, que, gracias a su poder, eran capaces de manipular su, magia, se interesó en ellos y más aún cuando vio colisionar y fusionar sus mundos, algo nunca antes visto en ninguno de los otros que hay. Dos realidades fusionadas, deberías imaginarte que las posibilidades eran, infinitas, Harry retrocedió un paso y miró con una sonrisa al real, el problema de las posibilidades, dijo el otro Harry juntando los dedos índices y pulgar y gesticulando con las manos, es que éstas, puede deteriorar el equilibrio y si la magia no tiene equilibrio, bueno, no importa qué realidad sea, todas están en peligro, por eso, tratando de solventar este problema nacieron dos sujetos, cada uno de una realidad. Distinta, los a Elf, como Lara, era la vieja sangre y los humanos trajeron consigo al arcanista. Dos sujetos que representaban el inicio y el final de todo en una misma realidad Harry se giró y dio la espalda al real, bien, el destino estaba perfectamente escrito, la vieja sangre, como una mujer, vagaría por siempre buscando su otra mitad, mientras que el o la arcanista, incapaz de controlar un poder completamente desconocido, renegaría de su magia e irremediablemente la perdería, dijo el otro y se volvió a dar vuelta mirando fijamente al Harry real que lo miraba atentamente. Pero como te dije, las posibilidades tienen un problema agregado, y es que éstas son infinitas. Déjame explicarlo más claro, qué pasaría si la vieja sangre, que estaba destinada a ser siempre mujer naciera hombre, qué pasaría si el arcanista, no renegara a su magia, la aceptara y ambos tuvieran una oportunidad de encontrarse. Las consecuencias de este hecho, pueden ser extremadamente problemáticas y en este momento lo son, el otro se volvió a acercar a Harry y limpiándole ligeramente la túnica siguió hablando, supongo que vas a tener que disculpar esta imposición arbitraria, Harry. Confío en que empieces a entender todo con el transcurso de, bueno, en realidad no puedo decirlo. Por ahora lo único que tienes que realmente saber y, es mi recomendación, es que no mates a nadie. Por eso, Harry se alejó del real y con un movimiento de su mano deshizo el rayo rojo de Harry. Harry abrió grande los ojos sorprendidos y el otro continuó. Dolores Umbridge no puede morir, a diferencia de los otros, el otro Harry sonrió, sabía que no les ibas a dar, toda la imagen cambió y ambos vieron a una persona con una larga túnica negra caminar por un frío y oscuro pasillo que conducía al departamento de misterios, o al menos eso decía la placa dorada que había sobre una de las paredes, la persona corrió un poco, hasta llegar por fin a su destino. La puerta se abrió y vieron una sala circular con muchas puertas, la persona cruzó andando por el suelo de piedra y entró por una segunda puerta, vio motas de luz danzarina en las paredes y en el suelo, y se escuchaba un extraño ruido mecánico, pero no tenía tiempo para investigar, aceleró el paso, todo ante la vista de los dos Harry's entonces la persona corrió hasta pasar con facilidad por una tercera puerta, se encontró en una habitación del tamaño de una catedral llena de estanterías y esferas. De cristal. La persona parecía muy excitada, iba a entrar, cuando llegó al pasillo número 97 torció a la izquierda y corrió por entre dos hileras de estanterías, pero al final del pasillo había una figura en el suelo, una figura negra que se retorcía como un animal herido, una voz salía por la boca de esta persona, agárrala. Vamos, bájala. Yo no puedo tocarla, pero tú sí, la figura negra que había en el suelo se movía un poco. Harry vio como una mano blanca de largos dedos cerrados alrededor de una varita se alzaba al final de la túnica, y entonces escuchó nuevamente aquella fría y aguda voz que decía, Crucio, el hombre que estaba en el suelo gritaba de dolor, intentaba levantarse, pero caía hacia atrás y se retorcía. Harry lo vio, aquella persona levantaba la varita y la maldición se detenía y la figura en el suelo quedaba inmóvil gimiendo, Lord Voldemort espera, muy despacio, el hombre que estaba en el suelo levantaba un poco los hombros, aunque los brazos le temblaban, y miraba hacia arriba. Tenía la cara demacrada y manchada de sangre, contraída del dolor y, sin embargo, desafiante, vas a tener que matarme. Susurró Sirius, al final lo voy a hacer indudablemente, decía la fría voz. Pero antes vas a agarrarla para mí, Black, ¿crees que lo que sentiste es dolor? Piénsalo bien, no quedan muchas horas por delante y nadie te va a escuchar gritar, eso, habrá que verlo. Dijo el otro Harry serio la voz del otro Harry resonó por todos lados y la realidad volvió, todo volvió a tomar color, y siguió su curso. La profesora Umbridge vio como el rayo rojo que estaba a punto de asesinarla desapareció, solo escuchaba el sonido de su respiración a lo lejos había alumnos que gemían y la brigada inquisitoria se acercaba rápidamente. Con una ira que nacía desde lo más profundo de su pecho, desarmó, con un movimiento de varita, aún todavía sorprendido Harry, crució. Gritó la profesora Umbridge Harry se retorció en el suelo y comenzó a gritar, Pansy Parkinson, Theodore Naat, Crave y Goyle, junto con Draco Malfoy se sorprendieron ante el accionar de su profesora y se detuvieron en seco. Harry se retorció en el césped por un par de segundos hasta que la profesora Umbridge jadeando y con una sonrisa sádica en los labios dijo, Malfoy, Naat, lleven a Potter a mi oficina. Parkinson, Crave, Goyle, vayan a buscar a Lobegood, a Longbotumia. Gap Negre engrasa la enfermería, ninguno dijo nada, estaban petrificados por lo que acababan de ver. Ahora. Gritó la profesora Umbridge con un chillido. Gracias. 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 Gracias.